¡Vamos! No te puedes habilitar Él regresa y ahí recibe la pelota Y atención, de un descuido arbitral Viene un tiro libre a favor del equipo de Gallos Blancos de Querétaro La falta la termina por cometer Richard Sánchez Así que atención El Querétaro va a tener tiro libre directo Esférico por el costado izquierdo en tres cuartos de cancha Se forma una línea amarilla y negra en la frontera del área grande del área de Luis Maragón Dos elementos en la barrera Está perfilado con la derecha Pablo Barrera Con la izquierda Ortiz Silva el árbitro, Barrera a media altura El rechazo fue inmediato, instantáneo El testarazo le está aplicando a Álvarez Después Chicote Calderón la sirve hacia el frente Quiñones putea y la barrida fue limpia pero fuerte Intensa por parte de Kevin Escamilla Para evitar que justamente Quiñones se quedara con la salida Con los dientes bien apretados y tirándose la tercera cuerda Pero limpio a la pelota para Quiñones Que preparaba el contragolpe de la América Atención, lo de Yardín es interesante Viene dos, dos laterales 100% ofensivos Tiene un volante como central Y tiene a Fidalgo, Valdés, Quiñones y a todos los demás en el campo Valdés, centrada de la izquierda Sirve para Chicote, Chicote en el corredor del área Chicote a servicio Pelota machucada por Mendoza Y después en el fondo en la defensa Gómez Tiene que sacarla Gómez, rápido Tiene que hacerlo rápido Prefiere tocar sobre el costado Mendoza Y la perdió Querétaro en la salida El esférico se escurre por la raya lateral El asistente está sancionando el movimiento de manos Tenemos ya 6, 6, 6 minutos En la parte complementaria a través de cadena WW Deportes Seguimos sin goles en la cancha de la Azteca En WW Deportes conectamos tu pasión con la NFL Sigue en exclusiva la ronda divisional Este domingo a las 5.30 de la tarde Se enfrentan los Chiefs ante los Bills En un partidazo de la conferencia americana Escucha la transmisión en WW Radio 96.9 de FM WW Radio.com.mx Y nuestra aplicación en WW Conectamos tu pasión Entre Ortiz y Lertor hicieron Sandwich Literalmente Hacen dejas una falta Tiro libre que está marcando el árbitro Hay que reconocerle a Yardine Que siempre ha identificado que esté en el América Y que si el rival se te encierra Tienes que meter gente de características ofensivas Y así lo está haciendo Nada que reclamarle al técnico americanista Tiro libre directo La pelota se está acomodando A unos 8 metros Fuera del área grande Ligeramente recargada hacia la izquierda Adelantito de los tres cuartos de cancha Están tanto Richard Sánchez Como Valdés Ambos perfilados con la diestra Maximiliano Ase sonoso Carina Me parece que será Valdés Aquí está Diego por abajo El disparo bloqueado en el fondo Inmediatamente por Barbieri Recuperación instantánea América viene en su propio terreno Hasta el terreno De Álvarez Y Álvarez viene hacia atrás Con Luis Balagón Salida por parte del camisa 20 Richard Sánchez Dejando ahora la encomienda Fidalgo Fidalgo engancha Quiñones devuelve Otra vez Fidalgo El español Prefiere por el medio Jonathan Dos Santos La filtra Esta puede ser Valdés Valdés La filtra Dentro del área Línea de fondo Se acomoda Martín Aquí viene Sendejas El bloqueo de Ortiz fue definitivo Fue fundamental Para evitar el daño Por parte de Sendejas Que estaba ya Hasta la profundidad Del campo canetano Sin que esto le ha faltado Al equipo de América Tocar la línea de fondo Aquí lo hace muy bien Sendejas Por el costado de la derecha Y después se le cierra el ángulo Y termina en tiro de esquina El saque de esquina Por la punta de la derecha Dos Tres Cuatro Azulcremas Buscando el remate La pelota viaja por el medio El testaroso Ahí apareció Lichnowski El chileno Con un frentazo Que va desviado Se lleva las manos Al rostro Se estira las mejillas O lo que es lo mismo Los cachetes Pero no hay Nada sobre la portería De Allison Saque de arco Para Querétaro ¿Sabes cuál es la diferencia Entre mejillas y cachetes? A ver Los kilos Los kilos Bien, bien, bien No me las sabía Chato ¿Tú te las sabías? Esa no, no, no Entre, si son menos kilos Los que porta el hombre Son mejillas Es correcto Si anda como tú Nací yo Son cachetes Entonces son mejillas Las de Millisus Y cachetes Las de nosotros Exactamente, así es Bueno, pues cambio Por parte de Querétaro Esteban Garrido Se va de la cancha Facundo Batista Sí, con el número nueve Sale Facundo Batista Ingresa con el veintitrés Jordan Sierra Otro volante Mete, ¿no? Este hombre O juega como recuperador O juega como volante mixto Así que Querétaro Sigue echando el camión atrás Bien, ya Jordan Sierra Con varios años En el fútbol mexicano Con recuerdo Con los chuelos de Tijuana Pero también Muy particularmente Con los diablo rojos Señoras y señores El saludo para todos Los Estados Unidos mexicanos Y más allá de nuestras fronteras Estamos llegando a los diez minutos Del segundo tiempo La presentación del campeón en casa América y Querétaro Están cero a cero a través de Cadena W y W Deportes Es correcto en la narración Jesús Humberto López En los comentarios y análisis Alberto Bernal En la cancha Esteban Garrido Y en la alegría Juan Carlos El Chato Y Barrarán Te dejo En esta Jesús Álvarez hacia atrás Valdez en corto El movimiento de Richard Extensión para Álvarez No hay servicio No hay nada todavía Por parte del número 5 Está haciendo O le intenta hacer personal Entre dos La marcación es caronada Por parte de Querétaro Buena extensión Zendejas Intenta meterla al área El rebote le favorece Viene la presión fuerte Sobre el camisa 17 De la América Por parte de Barrera Bueno, bueno, bueno Protegió ahí Que el balón Iba a salir de la cancha Y se iba a quedar En el saque lateral Zendejas Pero llegó Barrera prácticamente Respirándole la nuca Es correcto Mi querido Beto Perdón Conecta tu pasión Con nosotros A través de nuestro Whatsapp 55 65 00 07 57 Indianos Un mensaje Para ser parte De esta transmisión Y síguenos también En ex Como Arroba Deportes W Radio Sigue América Tocando la pelota En campo queretano Cosa que no es novedad Ha sido La dinámica De todo el partido O prácticamente Todo el partido El trazo de Fidalgo Viene ligeramente Retrasado En propio terreno El Ishnowski Por derecha Sirve para Kevin Álvarez Tiene cerca Richard Sánchez La pisa Sánchez No puede continuar No hay control Del recientemente ingresado Azul Crema Movimiento lateral Para Querétaro Que sigue Mientras los minutos Sigan Su marcha La confianza De Querétaro Se estará Acrescentando Más Más Y más Chato Fíjate Ahí te va El primer Y único Chato Dato Para esta transmisión Hoy no está Jaime Lozano En el palco De la Federación Mexicana De Fútbol ¿Saben quién está? Ricardo Cadena Ricardo Cadena Es quien llevará Hoy el informe De lo sucedido En este partido ¿Y dónde anda Don Jaime? Don Jaime Ahorita El viejo Europa Es correcto De hecho estaba Su auxiliar Nishibur En Toluca Bien 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 Bueno Ojalá El japonés Le haya pegado Ahí unos buenos tacos De chorizo verde Si no es verde No vale Si no vale No vale No vale Ahí empeyó No hay falta No hay falta No hay falta Y la está tomando Lertora Movimiento hacia el frente Del más adelantado Cordero El trazo fue Erróneo Para el recientemente Ingresado Jordan Cira Recuperación de América Quiñones Por en medio Valdés ahora Movimiento al frente De Henry Martín El trazo es en corto En un palo de terreno Se abre Chicote Bien abierto por izquierda El trazo en cortito Vamos a ver A Valdés Tocando para Richard Sánchez hacia el frente La pasada Quiñones Cayó al césped No hay falta No hay nada Por parte de Omar Mendoza Pelotazo Vamos a ver Si se encuentra Con algún acordero Porque está como Auténtico Llanero solitario Versión queretana Me parece Luisano Jesús Abucheos al Chicote ¿Por qué? Era lo que justamente Estaba por preguntarte Esteban ¿Por qué? La gente no olvida Donde viene Ex futbolista Del rebaño Y abucheos Para el Chicote Se tendrá que ganar A la afición Con buenos partidos Correcto Ortiz hace el giro De 360 grados Y como Lo jaló Alejandro Sendejas Y se está llevando La tarjeta De Amor Estación Así que Nuevo integrante Del club De los chicos Valos Alejandro Sendejas El México Estadounidense Camisa 17 El primer americanista Con la tarjeta Del color De la playera Que porta El campeón mexicano Solamente quiero reconocerle A Yardine Que está Que está jugando Sabiendo que tiene que ganar Está tirando todo La verdad El técnico bastante bien El trazo viene para Valdés Se acomoda Martín por derecha Por izquierda Está Quiñones El trazo viene para Julián Quiñones devuelve Valdés la raspa Entrega por el medio Fidalgo Por abajo El trazo Combinación Valdés En el área Alcanza Jalar del gatillo El disparo Pero fue bloqueado Por Mendoza El esférico Se va por la línea De fondo Saque de esquina Punta de la izquierda Créanme lo que viene El gol de la América Yo sé que se lo vengo Prometiendo desde el minuto 20 Pero Me parece que Querétaro Así Así jugando No tiene aspiraciones De ganar el partido No te veo la bola de cristal Alberto No te veo No te veo La bola de cristal Saque de esquina Atención El balón mira Segundo poste Busca Chicote Pelota rechazada Recuperación inmediata Instantánea Kevin Álvarez Pero no sale La defensa queretana Dos azul cremas Los más adelantados Quieren quedarse ahí Incluido Gisnovsky Igor Pelota rechazada Barbieri Recupera Ahí está Chicote Inmediatamente Aplica el frentazo Apenas toca El balón Juega con Jonathan Dosantos Entre ala de la izquierda Casi tres cuartos de cancha América lo intenta Con Fidalgo El español con Quiñones La presión del Ertora El servicio por el medio Vamos a ver Richard prepara Punta Tiro Golazo Golazo de América Richard Sánchez América el campeón y el campeón El campeón de la izquierda El campeón de la izquierda El campeón de la izquierda La verdad es grosero lo que acaba de hacer Richard Sánchez El paraguayo le pega con furia Que no es novedoso Porque es un tipo Porque es un tipo que tiene buena pegada de media distancia Hace un auténtico golazo Te digo algo Ya el marcador refleja lo que es el partido Hablábamos América estaba cerca del gol Pero nunca me imaginé Que iba a ser un golazo De esta calidad Lo que son las cosas No compañeros Richard Sánchez era una de las monedas de cambio de la América No lo quería Pachuca Lo quería Monterrey Lo querían varios equipos Hasta Santos lo querían Y la América lo que quería era De Santos querían un defensa Les doy a Richard Al chiquito Sánchez Y les doy a Richard En Monterrey queremos a tal Pero le damos a Richard Y hoy y en la final Demostró el paraguayo Que es de la América Que es del más grande Richard Sánchez El hombre Que desarma Las defensas rivales Vamos a ver Antes no hay defensa Jesús Antes el disparo No hay sistema táctico Que lo contenga Así es Desarma la defensa Y desarma el arquero Desarma Lo que tenga enfrente Richard Sánchez Esteban Garrido Viste En primera fila En Technicolor El golazo Del número 20 Azul Crema Platícanos Cómo lo viviste En el terreno de juego No Qué forma de pegarle De Richard Sánchez Que es una de las Grandes cualidades Del futbolista paraguayo Golazo Del futbolista De las Águilas De la América Y se notó Una vez más La unión que existe En este grupo Todos los futbolistas De la banca Que están justamente Calentando Saltaron para celebrar Con su compañero Y Richard Sánchez Se lo dedicó Especialmente León Suárez Venga pues ahí está Gol con dedicatoria Saliendo desde el fondo Lloratando Santos El trazo que está haciendo De apoyos en Dejas Para Lichnowski Jugó con Luis Malagón Y ya por fin se escucha Porque no me percaté tanto Del apoyo así Audible Del América América Pero es el audio local ¿No? No Es la banda Es la banda Es la banda americanista La banda del campeón Así es Por cierto Es muy tibio Espero y este torneo Del señor Jesús Humberto López Ya me pague mi playera Bueno pues lo vamos a hacer Quiero la morada Nunca es tarde Quiero la morada Quieres la morada Perfecto Pero usted decía La demorada Para que tarde más Exactamente Me voy a poner demorado Bueno 18 minutos 18 señoras y señores Esa es la parte complementaria A través de cadena W W Deportes Ya cantamos El primer gol del partido América lo está ganando 1 a 0 A Querétaro Fecha 2 Liga BBVA MX Clausura 2024 Regístrate en caliente Punto MX Y recibe Mil, 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 mil pesos De regalo El momio para el empate Entre el América y Querétaro Es de más 850 Si apuestas tus mil Cobrarías 9,500 9,500 Caliente.mx Más acción Más diversión Ahí faltó un poco de sincronía Muchachos Puedo intentar por favor Hacía mucho frío Ah Bueno Muy bien Lo bueno es de que Ya no está lloviendo Aquí la capital De los Estados Unidos Mexicanos La ciudad de los palacios Al sur De la ciudad de México Cruza el medio campo Poliznowski Pisa el balón Prefiere venir En corto de apoyo En un palo de terreno Hidalgo La pone hacia atrás Está jugando con Richard El hombre de la diferencia En este partido Richard Sánchez Tocó Le devolvió a Álvarez Se abre el espacio Valdez ahora Extiende para Sendeja Se acomoda Martín Se acomoda Quiñones Igualmente Valdez Atención El trazo de primera El centro Y como Superman Auténticamente Tirándose hacia el frente Guillermo Allison Aplicando doble puilletazo Al balón Para evitar Algún eventual remate De un muy bien Custodiado Henry Martín Oye Y nada más Lo que comentaba Esteban Garrido Si sigue el agucheo De sobrechicote Cada vez que toca La pelota Se oye el ¡Uuuuuh! Y está Sánchez En tres cuartos de cancha Ya la perdió Pero la perdía Henry Martín Está recuperando Jonathan Dos Santos Extiende hacia el costado Que recorte Aquí está Sendejas Dobla recorte El servicio Por el medio Y finalmente Kevin Escamilla Está metiendo la pierna Para sacar Esa pelota América quiere el segundo Y si marca el segundo Me atrevo a cantar El sentencia condenatoria Faltando lo que falte En el cronómetro El trazo fue equivocado Quiñones Recuperación Escamilla La pone en Goulart Goulart Hacia la zona del costado Mendoza La salida al frente De Pivote Cordero Toca hacia atrás Cierra ahora La presión es sobre Goulart Goulart que tiene que venir Con Barbieri Barbieri con Emanuel Goulart El uruguayo El uruguayo Jaime Gómez Hay una falta Sí señor Falta sobre Omar Mendoza El camisa 2 Y rápidamente Gómez La pone en circulación Un cambio de juego Larguísimo Pero no tanto El rechazo de Álvarez El rebote con Ortiz Ahí está recuperando Querétaro Movimiento de Jordan Sierra por el medio Vamos a ver si Ahí le entregan Al ecuatoriano Se prefiere sin embargo Venir con Jaime Gómez Gómez ahí Enfrentando la marca La marca pegajosa Por parte No lo deja libre Fidalgo En corto La devolución Escamilla Otra vez está Gómez tocando la pelota Viene con Goulart Y Goulart Mirando por otro lado Un destino distinto Jugó con Barbieri Limanta la pelota Barbieri Mide Chicote El rechazo es correcto Ya no debería haber abucheo Por esta buena jugada Sí Me parece que ya la gente Lo tiene sistemático Sí, sí, sí Queda tendido un elemento En el campo El árbitro está deteniendo Las acciones Porque hay un jugador De Querétaro Ahí en la frontera Del área grande 22 minutos 22 Aprovechamos para decirles Que América En la cancha de la Azteca Lo está ganando 1 a 0 A Querétaro A través de Cadena W Y W Deportes En W Deportes Conectamos tu pasión Con la Liga Española Sigue en exclusiva La jornada 21 Escucha mañana Nuestra doble 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 cartelera A las 9.15 De la mañana Un adolorido Real de Madrid Se mide Ante la Almería Ya a las 11.30 El Barcelona Visita el Betis Todo por W Radio W Radio .com.mx Y nuestra aplicación En W Conectamos Conectamos tu pasión La despedida La despedida De Andrés Guardado Sí señor Bueno Se vienen dos cambios más Por parte de Querétaro Platícanos Del mismo O de los mismos Esteban Garrido Si sale con el número 12 Jaime Gómez Y también con el 27 Nicolás Cordero Ingresa con el número 20 Josué Domínguez Y con el 26 Edson Ayón Bien pues el mexicano El hombre que había arrancado El partido Como delantero Ante los Diablos Rojos Del Toluca Está ya En la cancha Yo tengo una duda Que ojalá Me puedan responder Cualquiera de los tres Si juega Brian Rodríguez Ya no se podría Cerrar la negociación No, no hay problema No hay problema No, no hay problema Porque lo único El cierre de traspasos Internacional Vence Hasta el primero de febrero Entonces tiene oportunidad Y lo único Que lo podría detener Es que fuera su tercer equipo Y no Él ha tenido todo el año Con América Como lo que pasó Con Normenio Y con Lainez Con Lainez Con Lainez Gracias por Por Resolver mis dudas Beto Lo del super Luego te lo resuelvo Gracias Bueno Pues ahí Ahí tienes Alberto Bernal Aprovechalo Sácale todo el jugo Disponible Mi querido Chato Eso sí Ahora Josué Domínguez Este es el que jugaba En Xolos De Tijuana ¿No? Un jugador ahí Habilidoso A ver Ahora Querétaro Tiene que hacer Algo muy distinto A lo que intentó Durante 60 minutos Jesús Sí señor Que es atacar Y América Me Creo Quiero pensar Que en cualquier momento Reyes O Juárez Podrían ingresar Al terreno de juego Para tener ya Una pareja De centrales Naturales De acuerdo contigo Así es Bueno pues ahí está la idea Para Andrés Yardín La pelota en medio campo Barrida fuerte Pero limpia Que ejecutó Barbieri Sobre Henry Martín La rescata Cendejas La pide Valdés El trazo viene para Diego Diego Sabe perfectamente Que tiene Quiñones La filtra Quiñones Quien le pegó De zurda Y la voló Al final de cuentas No iba a contar La jugada Y pues bueno Continúa Uno por cero El América Andrés Yardín Sigue platicando Con su auxiliar Está cerca De hacer Una nueva modificación Correcto Preguntabas Alberto Respecto a José Domínguez Bueno canterano De rayados De Monterrey Pasó Por la máquina Cebiterna Cruz Azul Evidentemente También con los suelos De Tijuana Y militó Con Necaxa Si este chico Que se espera Mucho de él Tiene fútbol Pero no tiene Esa regularidad De este hombre Domínguez José Misael Domínguez González Nacido en Saltillo Coahuila 25-25 25 minutos Parte complementaria Señoras y señores A través de cadera W W Deportes El marcador Ya se movió En el segundo tiempo América Lo está ganando Con golazo De Richard Sánchez 1-0 Insisto Sobre el gallo blanco A través de cadera W Y W Deportes Descarga ahora La ATW Deportes Disponible para IOS Y Android W Deportes Sigue evolucionando No te pierdas Nuestra nueva programación Escucha de lunes A viernes A las 5 de la tarde Juicio deportivo Con Alberto Bernhard Y Gerardo Melín En W Conectamos Tu pasión Pelota demasiado larga Para Quiñones El transorbecho Fidalgo La cobertura fue de Bularte Fidalgo sin embargo Está recuperando el balón Aunque Le entrega El caramelo Directamente A Lertora Aparece ya Finalmente Domínguez Josué Mendoza Por derecha Al servicio Lertora La baja Aquí está el número 20 El multi mencionado Josué Misael Domínguez Abriendo sobre el costado Barrera La arrastra El toque Ortiz Hay un desvío Abraza Que de esquina Por la punta de izquierda Para el cuadro Del gallo blanco Que ahora Que ahora Querétaro Ataca Con barrera Por un costado Cierra Por el otro Domínguez Como enganche Y a John Edson Con doble T Y es Sí señor Edson Edson Así es Oye mensajes De la gente Tiro de esquina Para el equipo De Querétaro Cobrex Son conductores eléctricos Con desempeño superior La pelota viva Dentro del área Se pide una mano El recentro de Goulart Es sumamente venenoso Yo no vi ninguna mano Yo tampoco Ninguna Tampoco La gente de De Gallos La pelea Pero Me parece que es una serie De rebotes Ahí nada más De acuerdo Pero ahí Logró rematar O al menos Recentrar la pelota Manuel Goulart Que sabe jugar Muy bien En el juego aéreo Y bueno pues ahí Tratando de meter Querétaro A la América En su propio Reducto Pero hasta el momento Sin mayores consecuencias El trazo Con Igor Lichnowski Habilita Fidalgo Fidalgo Con Chicote Chicote Ahí usted escuchó Y está escuchando El abucheo Quiñones Intentó devolverle A Chicote Cáder un pelota Que recupera En una Acción Rebotada Incluso Hasta con cierta suerte El propio Quiñones Que extiende Sobre el costado Aparece Álvarez Kevin Tiene cerca A Alejandro Sendejas Viene Richard Sánchez Devuelve Pelota larga Álvarez Más cobertura Barbieri La tiene en el fondo Alisson Escuchó Esteban Garrido En la cancha Del monumental Estadio Azteca Si se revisó Rápidamente La jugada Donde la gente De Querétaro Pedía una mano Y un penalti El árbitro central Dijo que no hay nada Los dejó Chicote Sigue Chicote Devuelve para Fidalgo Fidalgo Ahora engancha Hacia atrás Jugando Pausada Tranquilamente América Otra vez Chicote Y no sé si sería bueno Hacer una campaña Favorable Para Chicote Calderón Que él se ayude Primero Recordemos que América Abuchó a su equipo La afición del América Abuchó a su equipo Al conseguir el pase A la final Entonces es normal Que el Chicote En sus primeros juegos Reciba abucheos Es correcto Oye Jesus Perdón que te interrumpa La gente En el número de Whatsapp Está pidiendo Mucho chato dato Mucho chato dato Después de un mensaje Contéstales Se van a quedar con las ganas No, no Lo están pidiendo Venga ¿Quieres un chato dato? Venga chato Si tienes una cena O algo Ahorita Después del partido Puedes llegar con este chato dato Alfredo Tena Y Carlos Reynoso Son ex jugadores americanistas Que han sido directores técnicos De América Y Querétaro Ah, te tengo otro Carlos de los Cobos Carlos de los Cobos También Sí, sí Cómo no Viene Sierra Jordan Ahí está tocando Apenas el balón Edson Ayón Era complicado Pero Te tengo otro Antonio Mohamed Intentó engancharse Con Josué Domínguez Antonio Mohamed Fíjate Buena América Dirigió a Querétaro Adrián Chávez Arquero de las Águilas Tuvo una participación En un partido Contra Querétaro Jugando como delantero En los últimos minutos Esto en el año 92 Lo dirigía Falcao Falcao Radamel Ah, no va No, no, no No No, brasileño histórico El trazo Se pasó Alisson Alisson El punto de disparo Era bastante reducido Pero El punto jugador El punto jugador que vea Que imagines Perdón Escucha el disco Escucha nuestra transmisión Lo hace sobre el costado Aparece Aparece Paso Aplicado perfectamente Por escamilla Va a hacer cambios Y me imagino que va a buscar jugadores naturales en su posición Estamos contigo Esteban Garrido Sí, justamente Sale Kevin Álvarez Con el número 5 Ingresa Israel Reyes Con el número 3 También sale Diego Valdés Con el número 10 Ingresa Ramón Juárez Con el 29 Bien, pues ahí está Juárez Está Juárez Y está Reyes O sea que Ya va a corregir el equipo Yardine Está ganando el juego Y le queda poco tiempo al partido Así es Acá la pregunta es Si va a ser línea de 3 O donde va a colocar a Israel Si lo va a colocar En el medio campo Que va a hacer O como va a reacomodar el equipo Eso lo estaremos conociendo En los próximos instantes América lo gana No contundentemente Pero muy superior a Querétaro La diferencia mínima Y eso podría suponer Una esperanza Muy leve Casi insignificante Pero esperanza Al fin y al cabo Para el equipo De Santiago de Querétaro Ahora el encuentro Viniendo a menos Se cobra una falta En propio terreno América por derecha Ya prepara También sustituciones Mauro Herk Se vienen cambios Desde la banca Visitante Richard Sánchez Se extiende Sobre el costado Vamos a ver el aporte Por parte de Reyes El trazo Hacia el frente El cambio de juego Fidalgo Recibiendo el balón Le pegó bastante fuerte Yoratan Dos Santos Pero Fidalgo Atento En corto Chicote Antes de meterse Al corredor del área Por izquierda La cucharea Fidalgo No alcanza Chicote Está resolviendo La defensa queretana Que bien está Richard Recuperando Ahí con el otro 20 en la cancha Josué Domínguez Quiñones Para el medio Yoratan Dos Santos Extensión Hacia el costado De la derecha Aparece Sendejas El trazo Con Reyes Se ajusta Yoratan Dos Santos Sendejas Muy complicado Le marca De manera intensa Muy intensa Pablo Ortiz Y esto será Saque lateral Favorable Para el número 33 36 minutos Señoras y señores América 1 Querétaro 0 Estamos viviendo De la fecha 2 De la liga BBVA MX Clausura 2024 A través de Cadera W Y W Deportes Regístrate en Caliente.mx Y recibe de regalo Mil, 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 mil pesos Si apuestas tus mil Acá habrá más de 1.5 goles En este partido Cobrarías Hasta 2.100 Sí 2.100 Caliente.mx Más acción Más diversión Si dura estos 100 minutos Ya la hacemos Perfecto Oye Nada más rápidamente Pero si mejoraron Tira a Fidalgo Como volante izquierdo Deja Sendejas Por derecha Y pone a Quiñones Acompañando A Henry Martin En el eje de ataque Del equipo de América Correcto Bueno Vámonos con los cambios Querétaro Se va Barrera De la cancha Uno de ellos Esteban Garrido Sí Últimos cambios De Querétaro Sale con el 5 Kevin Escamilla Y con el 8 Pablo Barrera El capitán Ingresa con el 28 Rubio Méndez Y con Martín Río A ver una vez más El último cambio Río Sí Con el número 32 Ingresa Martín Río Correcto Martín Río Entonces Quemando sus naves Mauro Néstor Jerk Muchos años Muchos años Ya en territorio mexicano Defendió por supuesto Los colores Del gallo blanco De Querétaro En momentos complicados Saciagos Para esta institución Así que ¿Qué podemos esperar Con estos cambios? ¿Le va a alcanzar o no Alberto Bernal Al equipo que visita Esta noche El Coloso de Santa Úrsula O definitivamente No le va a ayudar? Para mí suena muy difícil Le queda poco tiempo ¿No? Y en zona defensiva América Puso a Juárez Con el chileno Igor Y puso a Israel Reyes En lateral derecho Vamos a ver entonces Que lo que pasa Dentro del área Aquí viene Fidalgo Centro Solo Gol 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 De la América Julián Julián Quiñones Camisa 33 Gran jugada De Fidalgo Se interna al área Por el costado izquierdo Y simplemente Choca el balón Para una asistencia Magnífica Para Quiñones Que la manda a guardar Que hace el pase A la red Una gran jugada De América Pelota filtrada Fidalgo Observa que Quiñones Está ahí Simplemente Para mandarla a guardar Y en dos tiempos Quiñones Está marcando El segundo gol Que dicta Sentencia Condenatoria Querétaro Alberto Bernal Exactamente Con una gran jugada De Fidalgo Jugando por la banda izquierda Hablábamos Que él arrancó Como segundo cinco Lo puso por afuera Hace el desborde Y toca muy bien Le da un pase Literalmente A Quiñones Para que él solamente Tenga que empujar La pelota Y América América lo gana Y hay que decirlo Mi querido Jesús De forma justa Sí, así es Absolutamente Mucho más Adecuado Este marcador Que refleja Medianamente Todavía Medianamente Lo que ha ocurrido En el terreno de juego Y bueno Pues se amplía Entonces la ventaja Azul Crema Esteban Garrido En la cancha Te escucho Sí, Julián Quiñones Con su primer gol Del campeonato Y con dedicatoria especial A su hija Que nació el pasado 26 de diciembre Otra noticia Brian Rodríguez Ingresará A la cancha En los que podrían ser Sus últimos minutos Con el América Y no quiero alborotar Al americanismo Pero sus compañeros Le dieron la mano Lo abrazaron Cuando le tocaba Ya ingresar de cambio En estos momentos No sé si a modo De despedida Compañeros No te vayas No te vayas Fantasmita No te vayas Es el rayito El rayito No, no Tampoco Fidalgo Que pase dio Fidalgo No te vayas El maguito Maguito El trazo Quiñones Tres cuartos de cancha Bueno ya veo Rodar una de cocodrilo En tu cachete derecho Mi querido Chato Mi cachetote Sí Brian Te vamos a extrañar Pero sabemos que En la Fiorentina Donde Lo hizo muy bien Gabriel Omar Batistuta La vas a romper Mi Brian Hoy me despierto Sin saber Qué pasará mañana Tú tranquilo Tú tranquilo Chato Trazo Para Fidalgo La pisa Y hace el reilete Y después se sacude La marca del Ertor A tres cuartos de cancha Por el medio Aparece Richard Sánchez Entrega hacia el frente Devuelve Martín Sánchez extiende Reyes ahora con el balón Israel sin embargo Prefiere venir atrás El toqueteo Por parte de Richard Y ahí justo Con Jonathan Dos Santos Toqueteando El balón Para ti Para mí Y venga hacia atrás También para Igor Comienza el ol En la tribuna Juárez Entrega para Chicote Entre el ole Apareció el abucheo Sí, cómo no Richard Sánchez Balón por el medio No hay manera De quedarse Con nada Hacia el frente Pero América Recupera Inmediatamente Chicote Va Y aplica la carrera El trazo es de Fidalgo Se mete al corredor del área Por izquierda Chicote por abajo El trazo no fue correcto Para Julián Quiñones Fue anticipo Por parte de Querétaro Y atención Porque si era velocidad Está Domínguez Domínguez Entrega por el costado derecho Edson Ayone Se amarra En tres cuartos de cancha Ahora presión alta Por parte de Juárez Balón dividido Le está rescatando Quiñones Y va solo Quiñones Se quita Barbieri Falta de Miguel Tendrá que venir Tendrá que venir Sí señor Tarjeta amarilla Está siendo amorestado Uno más Miguel Barbieri Camisa 6 Argentino Ya tenemos Cuatro integrantes Del club De los chicos malos Sí Barbieri Barbieri se había salvado Vayan pero son 42 minutos Estamos en la recta final del partido Y otra vez de cadena WW Deportes América ya lo gana 2 a 0 A Querétaro No te pierdas Ningún momento De nuestra programación Escuchándonos en vivo Y estés donde estés En Wdeportes.com Y descargando Nuestra aplicación Gratuita En W Conectamos Conectamos Tu pasión Que momento Tan triste Mi querido Jesus Mi querido Beto No te pongas tan triste Mi querido Chato La verdad me parece Que América Hace un buen negocio Tuvo un jugador Que metió presión Que acompletó El plantel Y que bueno Y que tiene muy buenos jugadores América Hay que decirlo La verdad Se va Brian Y tampoco tiene que llorar El americanismo Jesús No Para nada Fuera lágrimas Fuera dolor Chicote La está tomando Estamos ya Con los últimos minutos Disponibles En la historia de este encuentro Que hemos disfrutado A través De W Deportes Pelota hacia atrás Reyes ahora No se puede equivocar El trazo Bien ejecutado Por parte de Igor Lichnovsky Entrega para Juárez Y en propio terreno Ahora por la banda De la izquierda Habilita Chicote Galderón Devolución inmediata Por parte de Fidalgo Otra vez Chicote Y mira hacia atrás Juárez ahora Con Managón Aquí está Luis Y Luis inmediatamente Para Richard Richard Sánchez Cuidado con perder la pelota La presión era de Lertora Atrás el balón De nueva cuenta América Revienta con Juárez El anticipo Barbieri El recientemente amorestado Balón hacia el frente Lo corta perfectamente Igor Y va Y va Y cruza el medio campo Lichnovsky Quiere aportar ofensivamente En este partido Testarazo de Ortiz Habrá movimiento lateral Ya la historia La historia marca Que este América Fue superior Y termina el 2 por 0 Más cercano A lo que fue el partido Jesús Porque se tardó mucho América en abrir el marcador Ahora Este América Con suplentes ganó Con titulares Fuera de ritmo También ganó Así que este América Empieza a ser el camino Para el B Tranquilo Tranquilo Esto está apenas arrancando Bueno Jonathan Dos Santos Entrega Fidalgo Extiende por la banda Vamos a ver La profundidad Aquí viene el recorte Dentro del área Tiro Centro La pelota queda viva Y el rechazo Apenas Apenas de Gularte Uy No cantamos el tercero De puro milagro Que no les duela Este América Desde hace 3 años Es el mejor equipo Del fútbol mexicano Lo fue con Solari ¿No? Lo fue con el Tano Y lo está haciendo Con Chardiné Bueno ¿Estás hablando Del futuro o del pasado? Del presente Ah Muy bien Entonces Es el mejor equipo Tranquilo Te diría en su momento Brian Rodríguez Que ahora va a hablar italiano Allá en Florencia Con la viola Ya le están saliendo plumas A Michirinos Mi querido Mi querido Jesus Tiro de esquina A favor de las Islas De la América Cobrex Son conductores eléctricos Con desempeño Superior Cinco americanistas Esperan dentro del área Ya son seis El saque de esquina Lo va a practicar Richard Sánchez A primer poste El balón peinado Lo buscó Juárez La recuperación inmediata Brian Rodríguez Juega con Jonathan Brian que tuvo justamente La jugada anterior Va a hacer la acción La está pidiendo Del otro lado Fidalgo Está muy lejos Pero está haciendo La jugada personal Brian Pelota bloqueada En el fondo El esférico Sale del campo Y vendrá El córner Saca de esquina Por la punta De la derecha Cuatro minutos Esteban Lo que ha concedido En su dispensa Maximiliano Quintero Últimos cuatro minutos Del partido América controla La pelota En tiro de esquina Ya sin mayores presiones Buscando que se acabe El partido Y vamos a ver Si se pone la cereza En el pastel Si por ahí Se encuentra Un gol El tercero América Y que mejor Sería Del número siete El trazo Fidalgo Está solo Chicote Corredor del área Chicote El servicio A segundo poste La busca Quiñones Salta antes Correctamente La defensa Para mandarla Afuera Rubio Rubina Estaba haciendo El amor defensiva Datos No opiniones Mi querido Jesús Venga No ha recibido Gol América En el torneo Así es Dos partidos Tiene la mejor Diferencia de goles Seis puntos Es el líder general De nuevo El América De nuevo La diferencia De más cuatro Aunque hoy El Toluca Con su goleada Ya tiene más tres Si pero Le pegó cuatro a uno Tiene un empate Exactamente Al equipo de Mazatlán La gambeta Se quita uno Se quita dos Ahí está Fidalgo Estira al esférico Va y lo persigue Jordan Sierra Atrás Fidalgo Conecta con Chicote Chicote por el medio Se bota Quiñones Quiñones tiene En corto a Jonathan Dos Santos Se resbaló Quiñones La alcanza a pontear Y lo mismo hace Barriéndose Jonathan Pero hay Una falta Que ha cometido Quiñones Maximiliano Quintero La está Sancionando Próximo partido Del AME Será En el antiguo Paso del Norte Ante Bravos De Ciudad Juárez En el estadio Olímpico Benito Juárez O sea Va contra Juárez A ver Del América Que me gustó Ahorita que me están Criticando Por hablar bien Del América Me gustó Que buscó el partido Lo buscó Permanentemente Sacó un defensor Metió un volante Puso un lateral Ofensivo A ver Jardine lo intentó Y lo consiguió Y eso hay que aplaudirle El equipo El equipo de Querétaro Por su parte Estará enfrentando Arrayado Silvatazo Maximiliano Quintero Decreta La finalización De este partido El campeón Se presenta en casa Ganándole 2 a 0 A Querétaro Liga BBVA Presenta lo más relevante De este segundo tiempo En voz De Alberto Bernal Lo más relevante Es la propuesta Del América Este equipo Fue por el encuentro Enfrente tuvo A unos gallos Que se echaron Para atrás Que especularon Que salieron A ensuciar el partido A rescatar el punto Y América Lo termina ganando Dignamente Y bien En el terreno de juego 2 por 0 lo gana Y les digo algo Representa lo que fue El partido Así que este América Aunque les duela Es líder general Aplazar una derrota De tu equipo No es posible Pero si la camiseta Para seguir apoyándolo Tú Revíbelo Atlas contra Pachuca Este viernes Una de la tarde Por Aficionados Los zorros juegan En Aficionados No te pierdas Todos los encuentros Como local de Atlas En la jornada 2 Zorros y Xolos Se enfrentan Cara a cara En vivo Y en exclusiva Atlas contra Tijuana Este sábado 8.50 de la noche Por Aficionados Revive los mejores encuentros De la liga inglesa Y este domingo No te pierdas La jornada 20 En donde Liverpool Se enfrentó A la escuadra De Newcastle En un gran vuelo Revíbelo Liverpool Pulse contra Newcastle Este domingo Una de la tarde Por Aficionados Los mejores encuentros De Tigres Femenil Se reviven Por Aficionados En la semifinal Vuelta de la apertura 2023 Las felinas Las felinas Consiguieron su pase A la gran final Con un marcador Aficionados Las campeonas De fútbol femenil Tienen su casa En Aficionados Te traemos Los mejores encuentros De las Amazonas No te pierdas La jornada 5 En donde el equipo De Tijuana Visita el volcán En vivo Tigres contra Juana Este viernes 6.55 de la tarde Por Aficionados Reviven Los mejores encuentros Por Aficionados En la jornada 8 De la apertura 2023 Se dio el clásico De clásico En donde las águilas Se impusieron Con un marcador De 4 a 0 Sobre las chivas Reviven América Contra Guadalajara Por Aficionados Toda la información Y el mejor contenido En un solo lugar Disfruta lo mejor Del deporte nacional E internacional La reanudación De la liga M Dejó mucho En sus primeros Tres días De actividad Se estrenó el VAR Al estilo NFL En el partido Pumas Contra Juárez Mi decisión es Tarjeta roja Para el jugador Número 6 Con grandes comentaristas Y analistas Superestadio Lunes, miércoles Y viernes A las 3 de la tarde Por Aficionados Reviven Los mejores encuentros De la liga MX Femenil En Aficionados En la jornada 16 Del torneo Apertura 2023 Se dio el clásico Regio En donde felinas Y rayadas Se enfrentaron En un gran duelo Revivenlo Tigres Contra Rayadas Por Aficionados Este miércoles Rumba al estadio Después en vivo Rayados Contra Querétaro Y al final Tercer tiempo Por Aficionados Estamos de regreso Desde el estadio Azteca Solamente para repasar Las dos anotaciones Del club de fútbol América Que lo ganó 2 a 0 Primero este golazo Golazo De parte de Richard Sánchez Independientemente De lo que suceda Este va a ser Muy probablemente El gol De la jornada Golazo De parte de Richard Que la colgó del ángulo Y había entrado de cambio Por cierto Y más adelante La sangre fría Dálvaro Fidalgo Que toca para Julián Quiñones Y nada más La tenía que empujar Para que la América Ganara 2 por 0 Este partido Y no solamente eso Sino que El club América Dormirá como líder De la competencia El actual campeón Del fútbol mexicano Sigue intratable Gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 a Xolos, es de más 145. Si apuestas tus mil, cobrarías 2450. Caliente.mx, más acción, más diversión. Hola a todos, hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Es la continuación de la jornada dos de la Liga MX del torneo clausura 2024. Atlas enfrenta a Xolos. Estamos en vivo, cuéntanos qué se siente lograr el tan ansiado triplete. Bueno, los primeros dos resultados fueron fáciles, y en el tercero el equipo hasta el hándicap de goles me dio. Bueno, te dejo que tengo que celebrar. Aquí no paran de festejar. Hay GOATs que se la juegan en la cancha y otros fuera de ella. Todos los GOATs están en Codere. Descarga la app para convertirte en uno y vivir una experiencia Codere. Así saltan los rojinegros del Atlas y le damos la bienvenida a Hugo Salcedo. ¿Cómo andas, Hugo? Bienvenido. Muy bien, saludos para todos, muy buenas noches. Don Camilo Vargas en la portería. Aparece el día de hoy Santa María con Nervo como los centrales, Gadi Aguirre lateral derecho y Rivaldo Lozano por la banda de la izquierda. El Gary Saldívar, Mateo García y Jeremy Márquez en el medio campo, bien abiertos por un costado Murillo, por el otro el Rayo Fulgencio que también hace su estreno como rojinegro y Jordi Caicedo será el día de hoy el centro atacante. Son los 11 distinguidos como titulares del equipo de Beñat San José. Y del otro lado, José de Jesús Corona que debutó con los rojinegros del Atlas en el 2003. Nico Díaz-Balanta son los centrales, Barbosa lateral derecho, Paco Contreras como lateral izquierdo, después Madrigal, Rivera y Blanco en el medio campo, Castañeda y Tití Rodríguez como los volantes de construcción y Charly González como el centro atacante es la disposición estratégica que presenta para este partido Miguel El Piojo Herrera. Ahí están entonces ambas alineaciones y ya estaremos repasando también quienes están en la transmisión por lo pronto, todo listo en el Jalisco. Acá está, se le acabó la magia, se le acabó la magia o no. Gol por México sigue transformando los goles de tu equipo favorito en apoyo para miles de familias mexicanas. Ya son más de un millón cuatrocientos mil beneficiados. Visita golporméxico.org y descubre todos los apoyos. Vivir es increíble. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Gol por México, jugadas que cambian vida. Todo listo para que arranque el partido acá en el Jalisco de Guadalajara. Los rojinegros que cayeron en su visita. Ante el Necaxa. Ahora se presentan en su afición, con su afición, contra un Xolos que perdió contra el campeón del fútbol mexicano que presentó equipo alternativo. Vendrá la orden del árbitro Oscar Macías Romo. A esperar los detalles. Iba a dar la orden el árbitro. Venga, venga. Revisando lo último, el árbitro central. Es el primer tiempo a través de aficionados y big para todo México. Y hasta donde llegue nuestra señal es el Xolo. Son los rojinegros del Atlas. Y la pelota por la banda para que aparezca Nico Díaz. Levanta la cabeza Nico. Presione de Mateo García. Cobertura de Santa María. Revienta a Rivaldo. Rebotes y rebotes. Allá va Nervo de cabeza. La pone al frente. Caicedo aguanta. Quiere apoyarse. Recupera a Xolos en el relato del segundo tiempo. Pedro Antonio Flores. ¿Cómo andas, Peter? Buenas noches. Bien, mi Antonio Hugo Maffer. Saludos para todos. Bueno, pues esperando que la cara del rojinegro esta noche ante su gente sea diferente a lo que vimos en Aguascalientes. Y bueno, ya estaremos viendo la alineación. Hay varios cambios y sobre todo presentaciones esta noche. Por su parte, el equipo de los de Xolos de Tijuana, ya lo decíamos, terminó por caer contra el América, que por cierto acaba de ganar el 14 veces. Nervo levanta la cabeza. La presión de González. El tincho proyecta el balón al frente para que Raiful pegue Carrera. Avalanta la cobertura. Y Kevin retrasa. José de Jesús Corona. Se lleva al abucheo de la fiel rojinegra. Acá, Avalanta, manda el balón fuera de la cancha y en la cancha. En el terreno de juego. Saludamos con mucho gusto a María Fernanda Alonso. ¿Cómo andas, Maffer? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Que haya mucho éxito este año para todos los rojinegros. Ya sean de Atlas o de Xolos. Una buena entrada a sábado por la noche. La gente estaba pidiendo esto. Lástima que de los 10 partidos que tiene Atlas de local en el Estadio Jalisco, solamente tres fechas van a ser en sábado a las 9 de la noche. Horario que era de mucha tradición para la fiel, ¿no? Completamente de esa tradición durante muchos años, incluso décadas, lo logró extender. Era justamente en donde jugaba aquí en la cancha del Estadio Jalisco. Mientras lo vemos a Beñat San José, que presenta cuatro modificaciones. Una obligada. No está el gran capitán Aldo Roche. Está sancionado. Pero después tres de las modificaciones son de acuerdo a la disposición y pensando en las características que presentará el día de hoy el equipo dirigido por el Piojo Herrera. A mí me llama mucho la atención Zapata. Zapata junto con Caicedo, la campaña anterior y recientemente incorporados a esta institución, fueron los dos mejores. En esa dinámica, en esa progresión y en esa definición Zapata, el colombiano se distinguió y hoy arranca en el banco de los suplentes. Nico Díaz, González no puede controlar, reventó Rivaldo, Caicedo quiere aguantar, Caicedo va a arrancar y Jordi contra el Mundo. Nico en la cobertura para que Diego Barbosa no alcance el varón y vendrá el saque lateral, el saque de manos que tendrá la KD. Solo es un cambio respecto a lo que presentó contra el Ame. En el movimiento de manos, dos cambios, cierto es, el de Corona también, cierto es, porque hubo un golpe con Toño Rodríguez y por precaución el guardameta ha surgido en el Guadalajara. No apareció el día de hoy. En el movimiento de banda para la escuadra de los Xolos y acá Diego Barbosa, ex rojinegro. Sí, seguramente con esas sensaciones especiales. En el caso de Corona, ya decíamos, debutado con los rojinegros en el 2003, fue Fernando Quirarte, el estratega que lo mandó al profesionalismo en su primer partido. Y para Diego Barbosa, pues también, evidentemente fue, sobre todo en ese primer título, una de las grandes figuras. Fue un temporadón el que tuvo por la banda de la derecha al punto que por lo menos en ese torneo era el mejor lateral de Liga MX. Sin duda alguna, aparece ahora, Iti Lucas Rodríguez, juega por la banda, contra el Arnete, centro al área, centro al área, González, abarica la brisa. El balón va a abandonar la cancha y vendrá movimiento de manos para el equipo local. González se llevó tremendo golpe en el partido contra el América hace una semana. Un impacto durísimo. Se hizo viral el golpe que tuvo el delantero paraguayo que increíblemente continúa en la cancha. Acá rival de Lozano, con el saque lateral, saque de manos, ya nos contará María, cuando van a regresar los lesionados del Atlas. Regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo. El movimiento para el triunfo de Atlas frente a Xolos es de más 140. Se apuesta a estos mil, cobraría 2.400 Caliente.mx. Más acción, más diversión. Rivaldo la puso al frente. Raifull pone a competir a Jeremy y compañía. Balanta va a retrasar. Y José de Jesús Corona reventó el balón. De cabeza a Nervo. Aparece ahora Mateo García. Este levanta la cabeza. John Murillo viene abierto. Y Murillo recibe ahora para retrasar. Con el flamante lateral derecho, Gadi Aguirre. Este es el Gary Saldívar. Jeremy Saldívar. Acá la tiene Nervo. Y el Atlas por ahora monopoliza el balón. Rivaldo Lozano pone a Raifull, que deja entrar la pelota. Y Raifull amaga. Y Raifull con la presión de Madrigal. Mete centro, centro de cabeza. De pecho la dejó Contreras. Y va a arrancar ahora la salida para la escuadra. De Cholos. Y Rodríguez juega por la banda. Acá el servicio a las manos de Camilo Vargas. Que le pone calma, le pone tranquilidad. Domingo Blanco se la dejó a Camilo. Que revienta ahora a Murillo. John tiene cerca a Mateo. De nuevo cuenta Murillo bien abierto. El balón con Murillo. Este retrasa. ¿Habrá trabajado esta semana, por si las dudas, Máfer, Beñat San José, con 10 hombres? ¿O seguirá aferrado? Porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y lo dijo después del partido contra el Necaxa. Se lo preguntaron... Se lo preguntaron en conferencia el día de ayer y volvió a repetir que él no trabaja con menos de 11 hombres. ¿Saben quién sí lo hacía? Alguien importante, campeón y demás en el viejo continente. José Mourinho con el Real Madrid. Sí entrenaba con 10 hombres, por si las dudas. Es que hay que explicarle un poquito al señor San José que te puede pasar, ¿no? Que la posibilidad de una expulsión o hasta dos en este deporte existe. Juega en corto. Rifle se la dejó a Jeremy. Rifle, centro tapado, será. Corner de nueva cuenta. Ya no le recordemos esa conferencia a Pedro Antonio. Vendrá el tiro de esquina por aquel costado. Miguel Herrera. Dos títulos en su ya longeva carrera como técnico. Acá está Nervo, Madrigal a la marca y compañía. Centro, centro, centro. Caicedo de cabeza. Mandó la pelota fuera de la Kenchi. Vendrá, saca de puerta, saca de meta. Pedro Antonio Flores, te escuchamos, Peter. El Atlas arrancando bien, ¿no? Con la propuesta, ¿no? De llegar, de tener la pelota. Pero, pues bueno, vamos a ver cuánto tiempo pasa para que pueda capitalizar esa situación, ¿no? Lo mismo le ocurrió contra Necaxa. Y al no capitalizar, bueno, es cuando empiezan después los problemas, ¿no? Se puso en ventaja en aquel entonces. Vamos a ver si hoy el Atlas puede funcionar. Pero me gusta hasta el momento la intención rojinegro. De arranque de partido, yo observo en el cuadro rojinegro del Atlas, hablando de los locales, es un 4-2-3-1 con Nervo y Santa María, que juega su primer partido de la campaña como centrales. Gade Aguirre, otra vez como lateral derecho, siendo un central nominal. Desde la jornada uno lo pusieron en ese puesto. Rivaldo por la banda de la izquierda. Después la doble contención con Jeremy Márquez y el Gary Saldívar, que está justamente reemplazando a Aldo Rocha. Volantes ofensivos, a perfil cambiado el rayo, Fulgencio por banda de la izquierda. Murillo por el costado de la derecha, bien suelto en el medio Mateo García y Jordi Caicedo como el único atacante. Cuando no se tenga la pelota, evidentemente que Mateo García tiene que dar una mano. Murillo, buena cobertura en defensa de Cristian Rivera, reventó corona. La pone ya Gade Aguirre, no llega a Raiful, sí Madrigal. González va a arrancar y ojo, ojo, falta de Santa María. Y es de tarjeta María Fernanda Alonso. La primera del partido y me parece, híjole, muy similar a lo que veíamos con Rocha, ¿no? En la jornada uno, ahora Santa, pues prácticamente todo el partido va a tener que estarse cuidando. Más adelante repasamos también el tema de las expulsiones que ha tenido Atlas. Híjole, prácticamente desde que Orlegui comenzó, ha sido un tema de disciplina importante en este cuadro. Bien amonestado, bien amonestado, con más torpeza que mala intención porque venía concentrado en la pelota, se lo termina llevando por delante, pero entendiendo que era una jugada que perfectamente podía crecer. Y más allá del reclamo de don Camilo Vargas, con esta justificación que yo no termino de entender, cuando le dicen al árbitro, es la primera. ¿Es la primera? ¿Y qué? Como si el reglamento dijera, mira, puedes dar dos y en la tercera sí viene la amonestación. Que cosa de futbolistas, ¿no? Sí, sí, sí. Es cosa de futbolistas eso. Como ahora, sabiendo que hay bar, siguen haciendo muchas cosas inexplicables. Falta de Rivaldo Lozano sobre Diego Barbosa, vendrá la pelota parada que tendrá el equipo de Xolos. En el caso del equipo dirigido por este hombre, por Miguel Herrera, yo veo la misma disposición, mientras vemos esta de Rivaldo Lozano, el exjugador del conjunto de la Jaiba, frente a Barbosa, hasta la campaña anterior eran compañeros. Yo veo también la misma disposición, un 4-2-3-1, son Díaz y Balanta los zagueros centrales, Barbosa por derecha, Contreras por izquierda, los dos contenciones, Rivera el capitán junto con Madrigal. Tres volantes ofensivos, por el medio Kevin Castañeda, por izquierda Tití Rodríguez, por derecha Domingo Blanco, y como único atacante, Charlie González, es la manera en la que por lo menos de arranque de partido los tiene el piojo Miguel Herrera. La tiene Edgar Saldívar, el Gary, Jeremy Márquez, de nueva cuenta para Saldívar. Saludos a toda la fiel rojinegra, a la afición de Xolos también. Y también a la gente que continúa por toda nuestra programación y señal, ya veíamos la victoria del 14 veces. Acá la tiene el Tincho Nervo, Anderson Santamaría, bien abierto el Gadi Aguirre, se votó Jeremy, bien abierto Rivaldo, y Lozano controla, dejó entrar la pelota Rivaldo, filtra para Caicedo, pelota larga y José de Jesús Corona le pone calma, le pone tranquilidad el guardameta de Xolos. Estaba haciendo una buena construcción de jugada, la estaba manejando el cuadro de Atlas con paciencia, con criterio, con acompañamiento, y después cuando intentaban explotar con ese servicio filtrado de Rivaldo Lozano, la pelota ligeramente extendida. Aparece Jeremy, antes Nico Díaz en la cobertura, mete cambio de frente y Diego Barbosa recibe la pelota. Descargan para Fernando Madrigal, se votó Charlie González, el varón abandonó la cancha, no, sigue, a final de cuentas sí, saque lateral, saque de manos, vemos muy activo a Beñat San José María Fernanda. Sabes que a mí me llamó mucho la atención, desde el momento del reconocimiento de cancha, ya no bajó al vestuario hasta que los jugadores entraron ya para prepararse para el partido. Durante todo el calentamiento estuvo dando instrucciones, estaba viendo muy de cerca, saludó a la afición, platicó con todos los titulares, después con la banca, un Beñat San José muy intenso, insisto, desde mucho antes de que arrancara el partido. Y es que por la forma en la que cayeron en la fecha 1 y por el calendario que tienen en el arranque y jugar varios partidos en casa es imperativo para el Atlas darle vuelta a la situación falta. Sobre Fernando Madrigal vendrá pelota parada que tendrá Xolo Salcedo. Y ahora evidentemente con la ausencia significativa de tu gran capitán Aldo Rocha, de tu elemento más importante allí en la zona de la recuperación, más evidentemente el tema del huevo lozano, que sabemos desafortunadamente que sufrió en la campaña anterior, otra muy grave lesión. Le enviamos un fuerte abrazo, la más pronta y satisfactoria recuperación, porque para este diseño de plantel del Atlas, el huevo lozano era una de las figuras. Sin duda. Centro, centro, a segundo palo. González no llega ante Zugo Martín Erbo. La pelota abandona la cancha y vendrá el movimiento de banda para la escuadra de la frontera. Completamente infravalorado el Tincho Erbo. Porque cuando se habla de los grandes centrales del fútbol mexicano por nivel o por consistencia, difícilmente se le nombra y es sin duda uno de los mejores en los últimos torneos. Rodríguez. Hay falta en ataque, vendrá el balón parado que tendrá los rojinegros del Atlas. En 13 del primer tiempo. En esta manera en la que ha dispuesto al equipo Beñat San José desde el partido anterior, pues se señaló el caso de Gadi Aguirre. No es un lateral, es un zaguero central adaptado. Prácticamente nunca se va a incorporar porque no tiene esa naturalidad. Y al tener esa condicionante, pues es evidentemente Rivaldo Lozano el que le tiene que dar por banda de la izquierda amplitud y profundidad. Rivaldo sí tiene que pasar siempre porque sabe que ahí en algún momento esa cobertura puede llegar tanto del contención Elgaris Aldívar como de Gadi Aguirre actuando como lateral derecho. Acá la salida es para John Murillo. ¿Quieres ver el fútbol? ¿La NBA o la NFL? Es Easy con canales de televisión, más streaming e internet de alta velocidad. Contrata ya en Easy.mx. Va a llegar Diego Barbosa, ¿no? Antes Rivaldo Lozano. Tendrá el saque lateral, saque de manos. Para Xolos. El torneo pasado, la escuadra de la frontera tenía que pegarle a Pachuca en la última jornada. Les dieron la vuelta y significó un fracaso inmenso para Miguel Herrera. Allá va González, Madrigal. Mateo García de cabeza la deja para que Cristian Rivera extienda el balón. Va a llegar Murillo y Murillo va a arrancar y Murillo... Hay falta. Hay pelota parada que tendrá Xolos Maffer. ¡Es para el Atlas! Fue Cristian Rivera, el capitán de Xolos, quien hace la falta. Y el que está tendido... Uf, es el Gary Saliba. No alcanzó... Se queja mucho del tobillo. Sí, es una plancha muy fuerte. Se queja muchísimo del tobillo. Muy, muy fuerte. Más allá de que es en la continuación del movimiento porque él le toca la pelota, el capitán toca la pelota, pero después se termina llevando un planchazo durisísimo y además el punto de contacto es por encima del tobillo. Para mí también tiene absolutamente todos los elementos. Bajo el criterio que hemos visto la aplicación tanto del VAR como de los árbitros centrales, esta jugada por supuesto que debería de ser revisable. Observen el punto de contacto. No es en el tobillo, es por encima del tobillo, insisto. Es difícil que en algún momento frene la inercia porque él ya la llevaba. Pero después el infortunio termina generando un contacto que es violentísimo y para mí no tengo ninguna duda que es suficiente como para revisar y ojalá y no esté lesionado. También eso. Ojalá y no esté lesionado porque estas imágenes cuando los jugadores se tocan la cara, cuando los jugadores ya empiezan a lamentarse de esa manera, puede ser el reflejo claro de que puede haber algún grado de lesión. Pedro. Sí, sí, sí. Es clara la imagen. Para mí tienen que revisar exactamente esta jugada y ojo con el tema. Si está lesionado, que pareciera, ya no lo confirmará Maffer, pues era la alternativa por Aldo Rocha, el Gary, ¿no? Ahora tendría que venir Abraham Bass, que es el de la posición natural ahí. Pero esta imagen es muy clara, yo no sé. Yo creo que no hay, no sé si tengan que revisar para ponerla a rojar. Yo interpreto que, a ver, no lo han llamado. Balvar. Balvar, Balvar. Lo van a echar, lo van a echar. Gracias Maffer. Es que sabes que haya tocado la pelota. Además la vio muy mal el árbitro porque el árbitro de inmediato hacía el señalamiento acerca de que había un choque. Claramente hizo el señalamiento acerca de un choque y no se presenta un choque. O sea, se presenta un contacto desafortunado de parte de Rivera que en la continuidad del movimiento le termina generando ese durísimo planchazo al Gary. ¿Por qué se tardan tanto? No entiendo por qué se tardan tanto. Interpreto, no sé si haya una falta de comunicación porque le están hablando al cuarto árbitro, Axel Mesa, por un radio. Y acá... Sí, es cierto. Vamos a ver esa situación. Pero... ¿O no sirve el VAR o qué? El árbitro tiene muchas dudas. El rostro del árbitro denota claramente el grado de confusión que presenta. Le hace un señalamiento al Gary. Pide el balón y aparentemente no. Aunque nos quedaba la sensación de que le iba a revisar, aparentemente desde el VAR no hay ningún tipo de señalamiento. E insisto, el árbitro no la vio bien. El árbitro no la vio la velocidad. Lo terminó superando porque así el señalamiento acerca de que había un contacto producto de un choque. Y no fue así. Hay un planchazo muy claro. Es que yo interpreto que tanto la gente en el VAR que obviamente no le manda llamar a Oscar Macías es porque toca la pelota y es por la inercia. Quisiera creer que es eso. Sí. Para mí es totalmente revisable. Pero mira, ahora ya nos dirá Maffer el tema del Gary Saldívar. Lo cierto es que Caicedo deja la pelota. Mateo no puede. Cristian Rivera recupera para tocar para el de Tití. Rodríguez con Rivera. El balón por la banda y Paco Contreras va a recibir ahora los abucheos por aquel costado. Cambio de juego. Diego Barbosa recibe el balón. Y Diego con la presión de Fulgencio que hace descarga para Rivera y más atrás. En Cares Junior tenemos el sabor sin rival. Prueba los nuevos Buffalo Ranch Burger y el Chicken Sandwich. Ambos con Salsa Búfalo por 115 pesos cada uno en combo. Solo en Cares Junior. Nico Díaz juega por la banda. Acá Nico pica el balón. Va el Tincho Nervo. La gana de cabeza Jordi Caicedo la deja entrar. Aguanta Jeremy. Bien abierto Murillo. Pica Johnny. Murillo va a llegar. Levanta la mano Jeremy. Murillo mete el centro tapado. El rebote va a ser para Cholos. Ya retrasan el balón y Nico Díaz va a levantar la cabeza sin presión. El playera 4 que hace va a buscar a González. Juega para Charly. De cabeza la deja ahora y Gadi Aguirre va a jugar más atrás. Santa María. Nervo. Bien abierto está Lozano. Se bota Jeremy. Y el capitán Rojinegro que hace hoy con Santa María. ¿Sabes qué contacto me hizo recordar el que acabamos de ver y que interpretábamos que tenía los elementos suficientes para haber sido revisado? Uno de Maxi Mesa allá en el gigante de acero contra Cáceres. Es una copia de lo que acabamos de ver. De acuerdo. Mateo. No hay nada. No hay nada. Reventó la defensa. El balón le va a llegar hasta Hugo Martín hasta Zinervo y Camilo Vargas. Y en aquel caso fue de expulsión. Fue Roja. Aquel partido lo gana el América 3 por 0. Exactamente. Trazo largo buscando a Caicedo. Nico Díaz rechaza. Rivera pone a González a competir. Santa María deja para Raifel y este con la presión de Madrigal ¿qué hace? Juega por la banda. Los refuerzos Rojinegro se conectan. Murillo y arretraza el balón. Mira la zona hasta la que fue el rayo Fulgencio porque arrancó por esa banda de la izquierda ahora lo veíamos sobre el carril interno de la cancha y ese normalmente debería ser un movimiento recurrente en la ofensiva de los Rojinegros del Atlas. Cuando se mete al medio le libera por completo la banda a Rivaldo que la tiene que aprovechar. Mateo García levanta la cabeza lo persigue Rivera de forma tímida. Juegan con Murillo John o Paco Contreras centro el remate de Rivaldo José de Jesús Corona se queda con ella en la cancha escuchamos a María Fernanda Alonso. Ojo con el Gary Saldívar porque yo no lo veo trotando con mucha confianza ni con mucha intensidad. Tal como lo dijiste Toño pues el árbitro nunca fue al bar fue con su cuarto árbitro a que le dijera algo y al cuarto árbitro le estaban hablando por un radio y nada más como nota el margen tal como lo dijo Hugo tendría que ser Abraham Bass el tercer contención por así decirlo en la lista pero el que se paró a calentar y sigue calentando es el recién debutado Víctor Ríos acá no hay nada en esta nada absolutamente nada Zapata debería de ser también creo yo otra alternativa a mí de hecho y lo señalaba al arranque del partido me llama mucho la atención que Zapata no sea titular fue uno de los jugadores en una campaña tan floja como la anterior fue uno de los jugadores que ofreció un desempeño más alto y más extendido durante jornadas él y Jordi Caicedo se destacaron porque además era su primera temporada como Rojinegros es junto a Camilo Vargas quizás los refuerzos que vienen de fuera con el Atlas a los que le han pegado la directiva del equipo Rojinegro a la espera de lo que puedan hacer los demás hablando ahora de Mateo y de Solari pedían falta de balanta sobre Caicedo la pelota que marcaron nada no fue gol increíble la falla de Caicedo lo van a revisar La falla fue de Corona Mateo le pegó No cruzó el balón Pero el regalo de Corona fue Lastimoso para su equipo Acá la vemos Mateo le pegó Mateo le pegó Desde esta toma parece que rebasa Habría que ver alguna otra Este ángulo difícilmente Nos va a ofrecer la condición Para determinar si entró o no Va a ser muy difícil, aquí es imposible No hay manera El anterior, el lateral, nos ofrece un poquito más Aquí también va a ser muy difícil Desde estas dos repeticiones Las anteriores, pareciera que no rebasa Desde la primera pareciera que sí Si esa duda va a tener el VAR Van a dejar, van a respetar La decisión del árbitro Si no hay una toma que evidencie que sea equivocado Entonces evidentemente La decisión que se va a respetar Es la original Mateo le pegó Mateo le pegó Pues me parece Me parece En esta que no Parece que no Pedro No, no, no rebasa por completo Y volvemos a la pancita del balón Y todo este asunto No rebasa por completo Es una falla tremenda del Rojinegro Sí, de los dos No, a ver Es que ya ignoramos la de Caicedo Es lastimosa la de Caicedo No, entonces son tres Porque yo hablaba de la de Mateo Sí, son tres La de Mateo también No, no, es que Mateo lo intenta Y llegan y se la sacan de la línea No hacen así tampoco Pero con más potencia Pero ya tenía el marco abierto Hombre Caicedo Ojo Balanta lesionado Está caliente Los ánimos en el Jalisco Mafer Muy, muy caliente Y es que la afición está muy metida en el partido Pero la banca de Atlas Desde la falta que le hacen al Gary Saldívar Ya no se han vuelto a sentar Y están reclamando absolutamente todo Está ardiendo Y evidentemente la afición del Atlas Y lo decía Mafer Se están sintiendo perjudicados Sí, sí, sí A mí me parece Estoy convencido que el protocolo que siguió El cuerpo arbitral Incluido el VAR De la jugada anterior De la jugada Es correcto Porque si no hay una toma Que evidencie que el árbitro se equivocó Y que era gol Entonces tienen que respetar la decisión original Vamos a la Coderecam Vamos a la Coderecam Para revisar lo siguiente Y es lo que acabamos de ver Chuy Corona Se vio oxidadísimo Sin duda alguna Regaló la pelota A mí me parece que hace lo correcto Y cómo llega Kevin Balanta A salvar su arco Tú también Entra y vive una experiencia A Codere Y Balanta Está tocado Vamos a revisar Qué pasa también Con el jugador de Xolo Sí, es que dentro de la descripción Que hicimos de la jugada Acerca del error De Corona De lo que pudo haber sido Una mejor definición De parte de Mateo García De lo que posteriormente También considero Es una equivocación De parte de Jordi Caicedo Hay que darle un enorme crédito Un enorme valor A lo que hizo Balanta Sin duda La concentración La aplicación La velocidad Extraordinaria Y la puntualidad Es un gol En defensa Lo que nos acaba de regalar El colombiano Sí, a ver Lo de Balanta Es sensacional Porque en cuanto se da cuenta Del error de Corona El corre a su portería Aparece por acá Domingo Blanco Perdió el balón Y recupera El Gary Saldívar Levanta la cabeza Edgar Saldívar El Gary mete Primera y Segunda Saldívar Juega para Caicedo Jordi Se le queda la pelota Va a encargar la Barbosa Retrasa el balón Y este rifle La pide Murillo En corto para Mateo García Descargó mal Con Jeremy Revienta Nico Díaz Allá va ahora Carlos González Mata la pelota Quiere dar la vuelta El paraguayo Juega Para que Titi Lucas Rodríguez Encara al Gadi Y se lo quite Paco Contreras Bien abierto De nada más cuenta Para Rodríguez Acá la tiene Rivera Este es Kevin Castañeda Jugó con Madrigal Y por la banda Diego Barbosa El campeón con Atlas En dos ocasiones Regaló el balón Rivaldo Toca la pelota Muy larga Y Balanta Juega ahora Con José de Jesús Corona Asegúrate Con la protección Ideal Para un rojinegro De corazón Protege tu salud Hogar Auto Y tu patrimonio Sé más Atlas Que nunca Con seguros Atlas Rivera Cambio de frente Me quedé pensando En algo Salcedo No sé qué opine Pedro Máfer Ahora lo platicamos El desarrollo De la acción Ya lo decías En la que Balanta salva Que es bastante bueno Porque no hay una toma Y demás Fue totalmente opuesto A la situación De Saldívar Me parece que ahí No actuó bien La gente del balón Creo yo Sí, 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 exacto No hubo una aplicación Y a mí En ese tipo de jugadas En donde puede existir Una duda tan grande De parte del árbitro Porque yo estoy seguro Que la tenía Acerca de si hubo o no Hubo ese planchazo Más allá de lo que te diga El VAR Porque en este caso El VAR no lo mandó a llamar Yo he visto Por ejemplo En el fútbol de Inglaterra Que el árbitro Por su voluntad Y antes incluso De que el VAR Le diga lo que sea El árbitro se acerca A verla Y no sé si el procedimiento Sea correcto o no Pero el árbitro Por su voluntad Va y observa una jugada En donde claramente Le queda duda No pierdes tiempo Exacto Les digo algo Lo que interpreto ahora Ahora que tienen que dar La explicación Van a ir menos Estoy seguro O sea Para ahorrarse eso Van a intentar ir menos Van a ver Van a ver Existe por supuesto Esta posibilidad El miedo El pánico escénico No miedo obviamente No emplea mala palabra Quizá el pánico O no sé De dar la explicación No lo sé Pero yo sí creo Que van a ir menos Es una suposición Quizá y no es así El balón abandonó La cancha La cancha Y vendrá balón Para Xolos Oye señalaba Mafer El caso del Gary Saldívar Lo veo bien Por lo menos En las últimas situaciones Ya lo veo corriendo De manera más natural Y hay que ver ahora A Kevin Balanta Porque también en algún momento Posterior a que se quedó tendido Lo veía ahí Con cierto dolor En esa rodilla derecha Y te digo algo Hugo Pedro Mafer Viene lo mejor Te voy a creer Viene lo mejor Murillo Saldívar Este es Nervo Aparece Santa María Sí creo que es una defensa Infravalorada En el fútbol mexicano Ya lo decías Camilo Vargas Pasa el balón Y Murillo Va a retar a Contreras Y Murillo Le va a ganar Y John Va a encarar Paco O John Murillo O Contreras Murillo entra al área Centro 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 Pasó el balón De largo Saque lateral Saque de manos Pedro Antonio Flores Pues está El Atlas insistiendo Está generando Y Cholos no No ha hecho Gran cosa En la cancha Para preocupar A Camilo Vargas Pero así justamente Estaba el juego Ante Necaxa En la primera parte El Atlas Tuvo Y Necaxa No tuvo ni una sola Hoy Necesita ya capitalizar El rojinegro Estas que está generando Madrigal Barbosa Saque lateral Saque de manos ¿Qué tendrá? El Atlas Sí con el recuerdo Lo que bien se señalaba Se hizo en el primer tiempo Contra Necaxa Es indispensable aplicarlo No basta con tener la pelota Hay que traducir Esas posesiones de pelota En situaciones realmente claras Hacia la portería En este caso de Jesús Corona Porque salvo su equivocación Pues después han sido esbozos Han sido aproximaciones Pero llegadas claras No ha tenido por ahora El cuadro rojinegro A pesar de que debería ser Considerado superior En este pasaje de partido Corona es el jugador Más veterano de la liga ¿No? Sí Sí, sí, sí Chuy Corona ¿Cómo no? Raifull Con la presión de Barbosa Juega ahora La pide Blanco al frente Kevin Castañeda va a retrasar Y Choros no ha tenido El mismo volumen de llegada Que tuvo contra el América ¿Eh? Donde Malagón fue figura En ese encuentro Hoy no ha generado nada Pero ya les dije Que viene lo mejor Díaz la pone al frente González la mide Nervo no puede Parecía falta del paraguayo Reventó Lozano Allá la busca Mateo Nico Díaz de cabeza Titía presionar Aguirre retrasa Santa María Juega para el Gadi Por la banda Murillo De nueva cuenta Aguirre Este es Santa María Saldívar Jeremy Saldívar El Gadi Me parece de buen primer tiempo Edgar Saldívar Juega por la banda Con Aguirre Este es Santa María Monopolizando el balón El tiempo Y la posesión Por ahora el Atlas Rifle Saldívar Rifle arranca Fulgencio ¿Qué va a hacer? Tenía Mateo Prefiere jugar por la banda Murillo aguanta A ver Aguirre La pasada del Gadi Juegan para Mateo La pared con Murillo La cobertura en defensa Van a reventar por acá La pide Nico Díaz Y Nico Pum Salimos El balón Le va a quedar a Santa María Máfer Alonso ¿Qué pasa en la cancha? Meñat San José Sigue como León enjaulado Lo que sí Es que su gente ya se calmó Sigue calentando Víctor Ríos Y por el lado de Xolos Cuando fue lo de Valanta Tres jugadores se pararon a calentar Pero ni cinco minutos Enseguida volteó Miguel Herrera Y les dijo que se volvieran a sentar Que estaban todos tranquilos Es lo que pasa en las bancas Por ahora Bajando el telón de la jornada Sabatina de fútbol Vivimos ya la victoria del Toluca Le pegaron a Mazatlán El América Le ganó a Querétaro Ayer San Luis le ganó a Pumas Rogelio Funes Mori estará de baja Varias semanas Acá la ganó Caicedo Pica Raiful Caicedo juega con Fulgencio Va a encarar a Barbosa y compañía Se regresó Fulgencio La perdió Raiful Y bien Barbosa Levanta la cabeza a Diego Bien abierto está Blanco ¿Qué hace Barbosa? Tiene cerca también a Castañeda Juegan con él Y este le pegó Bien Herbo Estoy con Herbo Y le queda Mateo García Que tiene espacio Bien abierto Murillo Juegan con John Y este puede encarar a Contreras Se mueve Mateo Murillo Centro Centro Con propuesta Con iniciativa Con situaciones que en algún momento Ojalá y logren explotar Aquí el Atlas Después de haber sido sometido Por una muy buena acción de Barbosa Que maneja de manera sensacional Las dos facetas de juego Recupera Se proyecta Entrega a Kevin Castañeda Que también intenta aprovechar Una de las grandes virtudes Que es el golpeo de media y larga distancia De ahí es justamente Donde se origina esta muy buena acción Que fue terminada desafortunadamente Por Jordi Caicedo Ya no le dio dirección de portería Jeremy Márquez Atrás Con Camilo Portero titular Selección Colombia Jugando la eliminatoria Como titular Camilo Vargas Y seguramente será titular En la Copa América Que se jugará en los Estados Unidos A medio año Camilo Jeremy Márquez Ahora Fulgencio Y este Aguantó Fulgencio Para cruzar la mitad de la cancha Con la pelota controlada Juegan con Jeremy Pica Caicedo Busca competir Jordi Nico Díaz revienta Saque lateral Saque de manos Buenos primeros minutos En su estreno De parte del Rayo Fulgencio Partiendo de la banda de la izquierda Pero normalmente acomodándose A perfil natural Pierna derecha Atacando carril interno De la cancha Tratando en algún momento De asociarse Ojalá y esa habilidad extraordinaria Que tiene de manera individual Sea puesta En trabajo del colectivo En función del colectivo Y le sirva De tres cuartos de cancha Hacia el frente Porque por ahora Nos ha regalado Tres o cuatro Muy buenas acciones Individuales Pero que no le produce Nada al equipo Acá el varón Abandona la cancha Y vendrá Saque lateral Saque de manos Vamos con la Codere Cam Y es Esta Acción La de Jordi De Jordi Caicedo Se metió como flecha Caicedo No impacta de buena manera Le había ganado A Valante El movimiento Tú también entra y vive Una experiencia Codere Fue sensacional Otra vez El trabajo de Valante Porque como defensor Si ya no estás capacitado Para anticiparlo Al atacante Estás obligadísimo A condicionar su remate Y fue justamente Lo que hizo Lo venía acompañando Acompañando Y en un ligero forcejeo Ahí terminó De alguna manera Siendo más complicado El remate de Jordi Caicedo Estaba viendo a Corona Como que A muchos surgidos Del Atlas No se les da regresar ¿No? Recientemente uno Que va a jugar en León Andrés Guardado Y Corona Tampoco nunca Nunca volvió Tampoco es que sea una ley ¿No? Pero Los románticos Creemos que se puede dar Ese tipo de situaciones ¿No? Si en ambos casos Los que mencionaste Fueron una etapa Fueron etapas breves Para Corona Solamente 47 partidas Si 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 Y en el caso de Guardado Algo más o menos similar Fue una etapa muy breve Antes de irse Tanto al Mundial De Alemania 2006 Como al Depor En su primera etapa En el fútbol europeo Son 36 El vamos Vamos La cadea Acompaña al equipo Rojinegro El último campeón De Jalisco En el máximo circuito Saldívar Mervo José de Jesús Corona Llegó a 729 partidos oficiales Usted de los números Es el dato Salazar A todo el gran equipo De Ricardo Salazar Paco Ed Martín Un gran equipo El que tiene Ricardo Salazar Vendrá el movimiento Para el Atlas Pareciera que llegamos A cierta calma Acá en el Jalisco Si Y era ciertamente Esperado Era muy difícil Sostener ese ritmo Que en algún momento Se propuso en el partido De parte de los dos equipos Le va a pegar el rayo Raifull O como guste Expulsado en la final Del fútbol mexicano Allá está Gadi Allá está Nervo Caicedo Jeremy y compañía Centro El remate Caicedo Había sido Santa María Y Caicedo No alcanza a reaccionar Ha fallado El Atlas En esta pelota Parada Hugo No ha sido Una fortaleza El juego Era un ataque A lo largo De los últimos Directores técnicos No hablamos de Beñat Incluso con Coca En algún momento Lo señalamos Con Jufré Con Rafa Puente No ha podido Ser realmente Una virtud A pesar de tener A dos jugadores Que van muy bien Como es el Tincho Y como es Santa Santa se anticipa Y a segundo Palo Desafortunadamente Jordi Ya no tiene La reacción suficiente Como para darle Un contacto Hacia portería El varón Abandona la cancha Vendrá Saque lateral Saque de manos Mafer Te escuchamos Les dije Que quería platicar Sobre el tema De la disciplina En Atlas Y es que les tengo Un dato Que me parece Bravísimo Desde la jornada Uno de la apertura Dos mil veintitrés Es decir Si contamos Esta temporada Seis rojas En total Dos de ellas Han sido De Aldo Rocha Y después Les platico Las expulsiones Que ha tenido Rocha A lo largo De su estadía Con los rojinegros Yo insisto Que a Rocha No lo veo No lo veo Hoy no está Pero siento Que no es el mismo Ciento Ciento Registra Caliente.mx Y recibe mil pesos De regalo El momento Para el triunfo De Atlas Frente a Xolos Es de más 150 Si apuestas Dos mil Cobraría Dos mil quinientos Caliente.mx Más acción Más diversión Está tendido El rayo Fulgencio Vamos a ir contigo Porque aparentemente En la situación Ahí en el mediocampo Se terminó Llevando un golpe Que el árbitro Creo que otra vez No advirtió Permitió la continuidad Sin embargo Sigue tendido El ex jugador De Tigres Y va el árbitro Nada más Como preguntarle Si está bien Ya se está poniendo De pie Pero Camilo Vargas Es el que le dice Al árbitro Le reclama De cierta manera El que no se anticipe A revisar Cómo es que está El jugador Pues es una jugada Más o menos similar Menos violenta Pero más o menos similar Es cierto que Barbosa Llega con la plancha Pero gana Y después A lo mejor En la continuidad Ligeramente Logra generar un contacto A diferencia De lo que señalé En aquella Del Gary Saldívar Esta me parece Que estuvo bien Que le diera continuidad Y posteriormente Detiene el juego Para ver si el jugador Está en condiciones O no de seguir Buen partido De Jeremy Saldívar Me han gustado En el mediocampo Y mira que Se han generado Particularmente Críticas hacia ellos Hoy Me parece Que han hecho Buen partido Vamos a ver Qué pasa En el desarrollo Del mismo Pero Sí, de acuerdo Yo creo que Se tenían que sacudir Y tienen que sacudirse Ese tema De que Son surgidos De la cantera Ya están En una edad Importante Vamos a ver Qué pasa En el resto Del partido Y en el torneo Murillo La pide el mencionado Ángel VARGAS Se compacta bien Se compacta bien Xolos Oportunamente Están realizando Coberturas Movimientos de marca Cortan circuitos De juego Y eso obliga Los rojinegros A generar Algún tipo De factor Sorpresa Y hay dos jugadores Que en algún momento Te lo deberían De dar Uno es Rivaldo Por la banda De la izquierda Que sea amplio Que sea profundo Que aparezca Prácticamente Como un extremo Y el otro Uno de los que mencionaste Jeremy Márquez Que en algún momento De esa posición Del doble contención Se libere Que llegue un poquito Más adelantado Porque sabemos Que lo hace bien Llega a zona de definición Tiene buen impacto De media y larga distancia Estas dos En algún momento Deberían de ser alternativas En la ofensiva De Atlas El balón está en órbita González Contra Santa María Sus selecciones No andan nada bien En la eliminatoria De Colmebol Nervo revienta El balón Saque lateral Saque de manos Pedro Antonio Flores Hágala Te escuchamos Si Obviamente Estoy poniendo Especial atención En Mateo García Porque El hecho de que Zapata Este En la banca Bueno Implica que algo Le dio Beñat San José Los trabajos Previos A Mateo García Para ponerlo De arranque Y bueno Me parece que todavía No ha terminado Por gravitar Le sumamos Ese gol Que tuvo En puerta abierta Acá la falta De Caicedo Ya son 42 Se tendrá que agregar Algo Porque En la de Saldívar Se pierde tiempo Lo de Balanta El tema del gol Que no fue Obviamente no No fue gol La acción que Casi termina en gol Que unos 5 Entre 4 y 5 Yo pensaría Ando bondadoso En eso No, no más o menos Si corresponde Porque nada más En esa del Garis Aldívar Yo creo que se Perdieron Por lo menos 3 minutos La más Podría llegar a ser Pero si Yo pensaría En unos 5 minutos Se levanta González Máfer En esta Hace dos acciones Que iba Caicedo Yo alcanzo A ver Que le quita A Balanta El esférico De manera limpia Pero el árbitro La marca Como que no Y volteo Y de inmediato A ver el palco Donde está El presidente Pepe Riestra Es otro Que no puede Con las decisiones Arbitrales Hoy Está completamente Desesperado Y es que Se sienten Perjudicados Acá filtra Para Caicedo Ven que da Balanta También llega Nico Díaz Que hace Caicedo Lo aguanta Balanta Lo trae Sí Balanta No ha dejado Hacer nada Caicedo En el 1 a 1 Está dando Un juegazo El colombiano No lo ha dejado Respirar Y va a arrancar Por acá Blanco Y Domingo Va a entrar al área Lápide González Centro Le queda atrás Y Santa María Ahora Juega por la banda Y ahora El rayo Fulgencio Levanta la cabeza Raifull Se movía Mateo García ¿Por qué Le bajó el ritmo? A ver Mateo A toda la vuelta Con la presión de Barbosa Es que se dio cuenta Que sus compañeros No arrancaron O sea El análisis De la jugada anterior Es tan sencillo Como una condición numérica Atacaban cuatro Atacaban cuatro Y ya oportunamente Estaban hasta siete jugadores De Xolos Perfectamente acomodados Acá la tiene Madrigal En Carl Junior Tenemos el sabor Sin rival Proba los nuevos Buffalo Ranch Burger Y el Chicken Sandwich Ambos con Salsa Búfalo Por ciento quince pesos Cada uno en combo Solo en Carl Junior El balón abandona la cancha Vendrá Saque lateral Saque de manos Acá está lo que mencionaba María Fernanda Alonso El palco Donde está la directiva Del Atlas Le ha ido cambiando La cara a Pepe Riestra Luego del bicampeonato Y el campeón de campeones Que ganó el Atlas Llegaron a una liguilla Dejaron ir la oportunidad En CONCACAF En Leaks Cup También no pudieron Y ahora Con un nuevo proyecto Con Beñat San José Santa María Bien abierto está Gadi Aguirre Y el trece rojinegro Con la presión de Tití Juega por la banda Murillo Mateo Murillo Mateo Con la presión de Tití ¿Qué hace? García Quiere dar la vuelta Se metió en problemas Retrasa con Santa María Y este Juega para que aparezca Raifull Y el rayo juega por la banda Rivaldo Lozano no puede Barbosa Mandó la pelota Fuera de la cancha Saque lateral Saque de manos Llegamos al 45 Máfer ¿Cuánto se agrega? Seis minutos Perfecto Gracias María Oye Que alguien les avise A los que ponen Las alineaciones En este buscador Tan famoso En internet Que no fue gol Que no fue gol El del Atlas De Mateo García Porque ya le dan Es uno por cero Sí, sí, sí Me llegó el reporte Sí, 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 sí Corona José de Jesús Va a poner el balón En órbita Chuy Corona Pone la pelota En órbita González Peino el balón Blanco Va a pelear Santa María No le hizo caso A Camilo Me queda claro Y la falta Es en ataque Por parte de Xolos Vendrá el balón Parado Para la escuadra Rojinegra Sí, una ligera confusión Pero al final Resuelve bien Sí, sí, sí Santa María Es un desagro central Muy completo Y con una Extraordinaria capacidad Física Y se ha mencionado Pareciera que a veces El principal rival De Santa María Es el mismo Con algunos excesos De confianza Y con algunas jugadas En donde pareciera Ataca de manera sobrada Y que le ha costado Algunas equivocaciones En el equipo Oye Mafer A ver si en el medio tiempo Nos puedes ayudar Porque se está diciendo Que el bar en Jalisco En el estadio Jalisco No está funcionando Ojo Habrá que revisar ese tema Pues mira Yo veo Veo atrasito Alguien Jalando y jalando Cables Y conectando Y volviendo a conectar Pero se les confirmo Gracias Y tampoco funcionó En el partido de Chivas Contra Santos También tuvo una falla Murillo Centro Mateo Balanta Balanta La K y la B Kevin Balanta Otra vez a Mateo Balanta Trae de hijo A Caicedo Y a Mateo Balanta Yo pensé Que ibas a decir La K y la B Que bueno es Balanta Que partido está dando Colosal Espectacular Nuevamente la concentración La aplicación La puntualidad Para llegar A esa zona Evitando que Mateo García Pudiera convertir No es nuevamente Mejor de los contactos Pero otra vez Lleva a dirección de portería Barbosa Centro Centro Aguirre Jeremy no puede Cristian Rivera Recupera Ojo Hay mano a mano En el área Ya juegan atrás Castañeda Barbosa Lapide Blanco Centro Barbosa Se la entregó A Camilo Vargas Y Camilo va rápido Con Jeremy Márquez Y este va a cruzar La mitad de la cancha Se mueve Caicedo Descargan para el ecuatoriano Se mueve el propio Jeremy Falta Nada Y Nico Díaz Y Nico Díaz Corte de manga Para todos Rivera Ahora Se quedó tirado Caicedo Dice Rivera Venga Vámonos Ya me aventé Un pisotón No tengo problemas Mandan la pelota Fuera de la cancha Movimiento de manos Entonces los cables Del VAR Ni en el acro Ni acá andan jalando Sí, sí Es un tema Es sin duda Un tema Porque Pues en algún momento Nos quedaba la sensación De que el árbitro La iba a ir a revisar Mientras vemos La reiteración No hay falta No hay falta Viene Nico También por eso Evidentemente La molestia Del futbolista Chileno Y después Nos llamaba la atención De que era La conversación Directa Con el cuarto Árbitro Que traía un walkie talkie Que no estaba Directamente Con la comunicación Interna Así es que Pues evidentemente Que si es una circunstancia Atender Porque si no hay VAR Ahí podríamos tal vez Justificar el Por qué no fue En su momento A revisar Aquella situación Del Garizaldí Pero si lo hablamos Entonces ¿Cómo estaría el tema Si el VAR No sirve? O sea Está reglamentado ¿No? Estás jugando Con otro reglamento Prácticamente ¿No? Tendría que ser así Sí, por supuesto Que Atlas Se debería de sentir Perjudicado Totalmente Totalmente Allá va Murillo Va a encarar a Contreras Prefiere retrasar el balón El Gadi Centro La deja de entrar Jeremy El rebote va para Mateo El Garizaldí Barbarre El Garizaldí Le pega Corona José de Jesús Corona Ataja Y el Garizaldí Dando buen partido Saldívar Se barrió Y ahora se queda Tendido El Garizaldí Saldívar María Fernanda Sí Y ahora Lo que se está agarrando Muchísimo Es la rodilla No sé si por ahí Del estirón Y del esfuerzo Se ve mucho menos grave Que el planchazo Que le dieron En el tobillo Ya se va a poder Volver a levantar Pero bueno Lo decíamos A media semana En acceso a Atlas ¿No? Lo que tiene el Garizaldívar De sobra Es corazón Cuando está dentro Del terreno de juego Y para que no crean Que uno se ensaña Con las críticas Y demás No A ver Cuando se juega bien Se dice Y cuando se juega mal Se dice Ya sea particularmente De un jugador O del equipo En general Vendrá el córner Centro 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 Santa María Ya no llega Bien Rivera En la cobertura Allá buscaba A Titi Reventó Madrigal Hay falta Vendrá balón parado Me parece que ha sido Un primer tiempo agradable Salcedo Sí, me ha gustado Ha sido intenso Disputado Por momentos bien jugado Tal vez Con la sensación De que en algún momento Se pudieron haber generado Más aproximaciones Para la portería Tanto de Camilo Como de Corona Y es esto Por lo que quedó dolido El Garizaldívar Cuando va a trabar Muy fuerte Se termina ahí Llevando un golpe De parte de Domingo Blanco Así todo Con la adrenalina A mil por hora Se levanta Impacta Lo exige a Corona Que responde muy bien Con buena técnica Dándole además salida Al esférico En el momento En el que se termina El primer tiempo Y Oscar Macías Romo Ya no quiso agregar más Se acabó el primer tiempo acá En la capital del mundo En la ciudad de la furia En el Jalisco De Guadalajara En la jornada Dos del campeonato mexicano Atlas y Cholos Por ahora Y solo por ahora Están empatando a cero Volvemos ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 En la actualidad, el Atlas tiene tres jugadores extranjeros pilares. Camilo Vargas, Martín Nervo y el más longevo Anderson Santamaría. Me siento muy agradecido con la afición. Son ya casi seis años en la institución. Me siento en casa, me siento en familia. Santa llegó al cuadro rojinegro de cara al torneo Clausura 2019, seis meses antes de su dupla central y el portero. Procedente de Puebla, el internacional peruano arribó tras el retiro del histórico Rafa Márquez y con la misión de librar el descenso sin imaginar lo que viviría. La verdad que quiero mucho a esta institución. Desde el primer día que llegué me dijeron, te vas a enamorar del Atlas, te vas a enamorar de la ciudad. Y fue así, la verdad que me siento muy feliz. Titular indiscutible en el primer año con la furia, pero en la pretemporada para el Clausura 2020, una lesión lo llevó al quirófano y lo alejó de las canchas por 12 meses. Volvió en el Clausura 2021 y en la liguilla le tocó ser el villano. Anderson regresó más fuerte y durante el bicampeonato fue titular en todos los partidos de fase regular y liguilla. Junto con el Tincho Nervo y Camilo Vargas, hizo del Atlas la mejor defensa de la temporada 21-22 y provocó una inmediata renovación con el Club Tapatío, quien lo firmó hasta 2025. Soy consciente de que en los últimos torneos no he tenido el nivel que esperaba y quiero volver a ser el Santa, al que le dicen la muralla. Ya son 5 años y 133 partidos entre Liga, Liguilla, Copa, Champions y Leagues Cup para Anderson Santamaría, el futbolista extranjero más longevo que hoy tiene Atlas. Hay una historia peculiar de por qué Anderson Santamaría en selección nacional usa el 4 y aquí en Atlas usa el 5. Y es que él no quería utilizar el número del histórico Rafael Márquez, que fue precisamente por quien llegó, porque era director deportivo en ese momento de la institución. Rafa le llamó y le dijo el día de mañana te presentas ya en pretemporada. Él no tenía ni la menor idea de que iba a terminar siendo bicampeón con este equipo. Y dicho de sus palabras, este torneo, él asegura, es su última oportunidad por levantar la mano y demostrar la calidad que tiene el internacional peruano. Compañeros, regreso con ustedes. Muchas gracias, Márquez. Sin duda alguna gran historia. Superó una lesión y tiene que ser un nombre importante para Atlas y para la selección Perú de cara a la eliminatoria y lo que será la Copa América. Así la jornada El Rayo le pegó al Puebla 1-2. Con voltereta incluida, como sucedió en la jornada 1 contra los rojinegros. Precisamente Atlético de San Luis en casa termina ganándole 3 por 1 al cuadro de los Fumas y Cruz Azul sin goles ahí en la frontera. Jurado figura con el equipo de Bravos. Hoy Toluca que perdía a 0-1, da la vuelta para meterle 4 a Mazatlán. El 14 veces derrotó 2 por 0 al Querétaro y por ahora Atlas y Tijuana empatan a 0. En la jornada 2 del campeonato mexicano, mañana Tigres jugará contra Chivas, Santos lo hará contra Monterrey, Pachuca enfrentará a León. Este partido se ha pospuesto por el partido amistoso que tuvo Pachuca contra River Plate y se jugará más adelante. Corte, volvemos, Atlas 0, Tijuana 0, viene lo mejor. ¡Viene lo mejor! ¡Viene lo mejor! Gracias por ver el video 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 Y sigue Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los Xolos Ahí va a sumarse por supuesto Valanta por arriba A ver si puede encontrar algo Viene el centro, va cayendo la pelota Nadie llegó ahí a arrebatar Cayó Murillo Y bueno pues en la posibilidad También buscaba Barbosa Llegar a esa zona, pasó El balón se termina abarcando la falta Y rápido Camilo Vargas Al espacio para Raifull Y llega Valanta Ahí protegiendo bien Apoyándose con Chuy Corona Hugo Salcedo Es una realidad que el ritmo de partido En esta parte complementaria Es completamente diferente al primer tiempo Ahora es semilento Ahora le es ciertamente más favorable Al cuadro de Xolos Porque tiene un poquito más tiempo La posición de la pelota Y esto pues evidentemente que te lo firma Es el plan de juego que ya describíamos Que ha tenido en esta condición de visitante De arranque de partido desde el inicio Del compromiso Miguel Epiojo Herrera Así es que si en algún momento Desde el cambio sobre todo Desde el ingreso de la Pantera Zúñiga Ha sido un poquito más propositivo Se ha adelantado un poquito más Ya generó esa primera situación Hacia la portería de Camilo Vargas Así es que insisto Es un ritmo de juego Que propone, dispone y disfruta El equipo visitante por ahora Y que sabes que ahora ya tiene la pelota Ahora ya tiene el balón Tijuana Empieza a ganar un poquito más También en posesión Midiendo lo que pueda ser el cierre De este partido Y es donde Atlas tiene que Cuidar justamente ese tipo de situaciones Y buscar capitalizar Las que sigue generando Aquí está Murillo Vamos a ver Una más por esta zona Para el venezolano Encarando el mudo El mudo El espacio El tiro Atajadón de Chuy Chuy Corona aparece En esas jugadas que le conocemos Al veterano arquero Que sabe llegar Al momento exacto Que sabe tapar Este tipo de balones Gran disparo de El mudo Y mejor Sensacional Atajada de Chuy Corona Hugo Es una de esas clásicas acciones En donde todos los que participan Lo hacen de manera adecuada Fulgencio En el centro Y el remate Otra vez La pelota La conectó Gadi Aguirre Y se va Desviada de la portería Del guardameta Que acaba de salvar A su equipo En la jugada anterior Primero fue el desequilibrio De Murillo Por banda de la derecha Después la gran acción Individual del mudo Aguirre Como sale en medio de dos Saca ese poderoso zurdazo Y la gran intervención De Corona Hay una toma En donde me queda La sensación De que tal vez No llevaba dirección De portería Pero eso Evidentemente No lo sabía Corona Él tenía que ir a desviarla Y lo hizo de gran forma Pero pues están Los cambios Realizándose Por parte de Beñat Mafer Uno más Así es Uno más Sale Jordi Caicedo Con el 23 Para darle paso A Juan Manuel Zapata Con el número 20 Y se viene Cambio Por partida Doble De parte de los Solos de Tijuana Entrará con el 23 Iván Tona Y con el 26 Directito Del Galaxy De Efraín Álvarez Oye Pedro Que le dicen A Beñat Que tiene que buscar El partido Saca su delantero Para meter Un mediocampista A mí no me gusta Nada el cambio Nada me gusta El cambio Tampoco Tampoco Vamos a ver Si esto Pues bueno No le termina Restando Potencial Ofensivo A ver Qué hace En esta Zapata Iba encarredado Y le terminaron Marcando falta Y vean El berrinche Que hace El colombiano Y le dice Qué pasó Tienes algo Me estás hablando A mí Y bueno Pues ya Lo calman Ahí un poquito Al momento Que iba Buscando Te parece Falta Hugo Si Me parece Que al final No abajo Sino arriba El brazo Estirado Y después El exceso Verbal Estas son Las concentraciones Que no puede tener El cuadro Los rojinegros Del Atlas Ya les pasó La semana pasada Con Trejo Que fue roja Por un reclamo Igual Y el torneo Pasado con Rocha Ya la estadística Que nos daba Mafer Era contundente Acerca De la cantidad De indisciplinas Que ha tenido El equipo rojinegro Y bien Ya lo amonestaron Por estar Anderson Santa María También así lo expulsaron Viene el centro El remate La tiene Camilo Pues ya le generó Otra puerta El equipo de Tijuana Y ahí está Camilo Vargas Teniendo el balón De nada sirve Insisto Tener la pelota De nada generar Si no la metes Le están Ahora Ya generando El cuadro rojinegros Un partido Que ha dominado Y que no ha podido Feniquitar Si la justicia En este deporte Tiene una relación Directa Y muy cercana Con la contundencia Y si Atlas No lo hizo Sobre todo En el primer tiempo Entonces tampoco Deberíamos de considerar Que es tan injusto Ahora gradualmente Va creciendo El equipo de Xolos Es claramente El plan de juego Lo habíamos establecido En algún momento La pelota detenida Y la presencia De un delantero Que puede llegar A ser tan importante Como Charlie Aquí la intención No era rematar Era bajarla Porque así estaba Claramente presupuestada La jugada Y vienen los cambios Máfer Que decías Justamente Sale Charlie González Número 32 Para darle paso Al número 23 Iván Tona Y Efraín Álvarez Ingresará Para la salida De Fernando Madrigal Número 8 Bueno pues ahí están Ya los cambios Que se están Realizando justamente Para que Pues los últimos minutos Del partido Esté buscando Sorprender de alguna manera A Miguel Herrera Para Por qué no buscar Ganar este partido Que le ha ido bien A Tijuana Aquí en el Jalisco En las últimas apariciones Está El Atlas Por el balón Santa María Lanzó así La pelota Para el mudo Alcanzó a peinarla Le llega Chuy Corona Y tiene Justamente El balón Aquí El surgido De la cantera Rojinegra Está muy claro Que lo que hizo Miguel Herrera Con esas modificaciones Es reforzar El medio campo Porque Efraín Álvarez Si bien lo conocíamos Como un lateral Va a ingresar Como sucedió En el partido anterior En el medio campo Y en el caso De Iván Tona El ex jugador De Cimarrones De Dorados De Raya 2 También va a jugar Ahí en el medio campo Viene Burillo Aquí está Metiéndose al área Es Burillo ¿Qué pasó? Bueno Pues alcanzó A pegarle a la pelota Y reclamos Por ahí Ahí en el área De sus compañeros Pero bueno Se tuvo confianza De pegarle a puerta Y no tuvo Obviamente El tino Para poder resolver Justamente Como había pensado El venezolano Murillo ¿Qué me dices Toño? Con las modificaciones Pedro No sé No sé Qué interpretar Con los mensajes De los técnicos ¿No? Miguel Herrera Con una postura De visita Ya lo decía Hugo Pero el de Beñat No lo entiendo Estás en casa Te sacaron un resultado De una forma Dolosa La semana anterior Tienes que buscar Ganar Sacas a tu nueve La verdad No entiendo No entiendo nada No sé si Beñat Con la urgencia Con la urgencia De ganar Porque me parece Que con el cambio El mensaje Que manda Metiendo a Zapata Y sacando a Caicedo Es de No sé Si lo interpreto mal Yo Es de conformismo Para tratar De sacar un empate En casa Es lo que yo interpreté Podría ser El buscar Recuperar La posesión De pelota Un poquito Que le estaba Perdiendo Justamente Con Tijuana Pero bueno Se va tu referente De gol Que eso Es lo que termina Brincando Aunque se coloque Un poco más Ahí El modo Aguirre Tratando de De ser también Una referencia Y un hombre Tendido Y El rayo Fulgencio Si yo coincido Más allá Del cansancio Que evidentemente Presentaba Con toda certeza Jordi Caicedo Seguir jugando Con dos puntas Porque además Sabemos Por lo menos Que en esta etapa En los rojinegros Del Atlas El Mudo Aguirre Se siente un poquito Más cómodo Hacia el costado No como un punta No como un centro delantero Cuando viene del costado Cuando aparece Por sorpresa Cuando ocupa Sitios dentro del área En zona de definición Es ahí donde se ha podido Explotar un poquito más El potencial del Mudo Así es que Yo también hubiera esperado Que al menos Unos minutos más A jugar con dos puntas Sin embargo También de alguna manera Las modificaciones Que hizo Xolos Lo terminó condicionando Para hacerlo ingresar A Zapata Porque los cambios De Xolos También estaban presupuestados A darle refresco A las piernas De los jugadores Que actúan en medio campo Pues vamos a ver Está el tiempo Avanzando Y no cae el gol De ningún lado Y ya Tijuana Pues sigue buscando Ahí la oportunidad De Lucas Rodríguez jugando Aquí al centro Que está llegando Y en el área Otra vez para Lucas Puede venir nuevamente El disparo Que buscó ahí Efraín Álvarez Acaba de ingresar La pelota Entró Pero ya no cuenta Aquí después de Un empujón Y una falta Pero ahí está Claramente Tijuana Decidido A adelantar líneas Al tratar de aparecer El que se duele Es Anderson Santamaría Cuando vemos Aquí ya había salido La pelota Máfer Alonso Estoy contigo Anderson Santamaría Ustedes recuerdan Que tuvo una lesión Bastante grave En la ingle Bueno Esta lesión No es como un desgarre Que con descanso Se le vaya a ir Es algo con lo que Va a tener que estar lidiando A lo largo de su carrera Profesional Y de su vida Se la ha estado revisando Se trata y demás Pero bueno Hay que tener ahí Puntual atención Porque es una realidad Que de la noche a la mañana Puede decaer con esto Los tres cambios Que le restaban Al Atlas Los va a hacer De Jalón Se viene la cantera Jorge Guzmán Víctor Ríos Y también Alcanzo a ver A Carlos Robles Este último Ahora se los confirmo Pero bueno Son los tres Que están listos Para ingresar Bueno Pues A debutar Chavos Hugo Al cierre del partido Y perdón Hugo Elegir a los chavos Por encima De Augusto Solari Ya también es un mensajito En jornada dos En jornada dos Dice mucho Totalmente De lo que seguramente Ve o no ve En los entrenamientos Y reforzado Con lo que hizo Solari Sobre todo La campaña anterior Es una lástima Lo de Anderson Santamaría Se va a ir lesionado Por eso va a ingresar Robles Es un futbolista Es un futbolista Como muchos otros Que tiene tal capacidad muscular Que tiene tal masa muscular Que es muy propenso A que evidentemente Se presenten lesiones Ahora otra Desafortunadamente Sí, está claro Y de estas Como bien señalaba Mafer Cuántas ha tenido Cuánto ha tenido que batallar Con eso Y con el tema De aquella fractura En la nariz ¿Se acuerdan? Ah, claro Sí, también Que jugó con máscara Y anduvo así Bueno, sale Santamaría tocado Veíamos la jugada En la barrida En la jugada Que salió la pelota Al barrerse Por la pelota Por ese varón Ahí termina sintiendo Laborese en el mundo Y bueno Pues Carlos Robles A ingresar Y todos Como que no llevan prisa Que le avisen a alguien Es Raiful El otro que sale También se fue Saldívar Y bueno Pues están Los cambios Consumados Mi querida Mafer Sí Y tal cual Como lo dijeron Salió Santamaría Hace algunos estiramientos Seguramente En la semana Tendrá que ir A revisarse De nueva cuenta Lo hizo la semana pasada Me consta Porque Eric López A quien le mandamos Un abrazo Fue el que Me dio el pitazo De que por ahí Andaba Bueno Cambios Veremos Si le funciona Esto A Beñat San José Porque jugando En casa Y dominando El partido Hasta el momento Veremos Si es capaz El atlas De ganar Si no pasa Alguna otra cosa En los últimos Minutos De el juego Aquí está Moviendo El balón El balón Tijuana Con Nico Díaz Va con Chuy Corona ¿Qué onda? Perdón Pero dominando El juego Hasta el 50 ¿No? 55 Porque después Ya te metió Lo emparejó Lo emparejó Con su estilo Yo creo que Si dominó El primer tiempo Y una parte En el arranque Del segundo ¿No Pedro? Si Me refiero En la posición De pelota En la generación De juego Ofensiva En tiros Al arco El atlas Ha sido superior En ese sentido Y si Claro Tijuana Ha enderezado Ha tratado De equilibrar Un poquito Eso Ha tenido Ya El balón En los pies Ha generado Ya un par Y bueno Esto todavía Le queda historia Y es El atlas El local ¿No? El que Debería De De ser El que Pues imponga ¿No? Esa situación Pero veremos Hay Todavía Zapata Dejando Para el budo Aquí puede ser Una de las primeras De los carteranos Pelota Al centro El balón Termina rebotando Y va a ser Tiro de esquina Para el equipo Del atlas En esta Pues primera jugada ¿No? Que buscó ahí Jorge Guzmán El famoso Vallarta Generando esa Oportunidad A ver Tiro de esquina Por arriba ¿Quién es? Tiene que ir Nervo ¿No? Por supuesto Y lo vemos El movimiento Va pasando La pelota Golpe de cabeza Del árbol Disparo Termina Y es 12 Por arriba Ay 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 Llegó El mudo La tuvo A modo Y el balón Termina Pasando Por encima De la portería Hugo Y es que ha tenido El mudo Las más importantes En esta parte Complementaria Para los rojinegros Aquí con esa manera En la que el tincho Nervo la termina Bajando Y a la media vuelta Ciertamente complicado Sin embargo No le puede dar Dirección de portería Cuando ya señalamos En el primer tiempo Lo poco eficaz Que normalmente Es el cuadro rojinegro En esas situaciones De pelota detenida Ahora pudo ser Sin embargo Al no acomodar Bien el cuerpo El mudo Aguirre Ya no le logra Dar destino de arco Sí, sí, sí Pero cuando Desaprovechas Estas opciones Que has tenido En el partido Pues bueno Es difícil De repente Que puedas hacer Una evaluación Real Tienes Generas Y no terminas Metiendo oportunidades Claras Pues como Repartes también Un poco Esa responsabilidad De los jugadores El técnico Que pues también Con sus movimientos Y cambios Deja Algunas dudas Pero bueno El atlas sigue buscando Y le queda todavía Algo de tiempo Ahí está En el pelotazo Vuelve a ganar Este El equipo De Tijuana Aquí vienen Los Xolos Saliendo Con Efraín Álvarez Tratando de hacer La suya Efraín Llegó Murillo Asistiendo Perfecto Al momento Que ya trataba De abagar El disparo Llega El venezolano Roba la pelota Estrella Y tiene El servicio De manos Otra vez El atlas Oye Pedro Veíamos la imagen Anterior Del banco De los suplentes Del ecuado rojinegro La tensión Con hielo A la zona Del tobillo Derecho De Jordi Caicedo Tal vez Ahí estaría Justificada La modificación ¿Qué pasó ¿Qué pasó Máfer? Me parece Y ya no tienen Cambios Pero bueno Juan Manuel Zapata Hace dos minutos Se acercó Al banco Para que En el muslo Izquierdo En la parte De atrás Le pusieran Ya saben Esta pomada Le hicieron Ahí ligero masaje Y ahorita No pudo Se tumbó Por ahí Lo están atendiendo Es estiramientos Y demás Pero bueno Ojo con eso El jugador colombiano Es evidente Que por ahí Algo trae Ya lo vimos Si están Poniéndole Vendaje Y complicándose Ahí un poco Bueno Las cosas Para el atlas También En ese sentido Y con vendaje Deberá de terminar Juan Manuel Zapata Este partido Y bueno Entra A caliente Punto MX Ahora Regístrate Y recibe Mil pesos De regalo Para que empieces A apostar En vivo Caliente Punto MX Más acción Más diversión Hugo Pues vamos a ver El tema De Zapata Porque a diferencia De una flexión De tobillo En donde te ajustan Con un vendaje Puede seguir Con cierto dolor Puede seguir Los problemas musculares Sabemos Que si ya se presentaron Si ya hay un aviso Es inminente Que se puede llegar A generar Todavía una lesión Mucho más grave Así es que Pues evidentemente El seguimiento puntual A lo que sucede En estos últimos minutos Con el colombiano Zapata Que llevaba Apenas unos instantes En el terreno de juego Habiendo ingresado de cambio Bien el saque de manos Gadi buscando a quien Hasta el área Llegando la pelota No hubo peinada Y ahora En el rechace Xolos trata de ganarla Pero Hay que regresar Y terminó Ahí Ríos Pues finalmente Punteando la pelota Para ceder de manos Para el equipo De Tijuana Vaya manera El Atlas El tiro de esquina Rojinegro La gente Tampoco Se ha terminado Por meter Al entrar al equipo Se agregan Cinco minutos Ya vimos Ahí en El señalamiento Y viene El tiro de esquina A ver Quien se mueve ahí Quien anda por ahí Jeremy Vamos a ver El centro El remate Queda la pelota La deriva Nadie la saque Y va por ella Ríos Y va a tratar De encontrarla nuevamente Y la está ganando Y viene el servicio Nuevamente del mundo De atrás Disparo No está llegando Y viene la contra De Tijuana La que está buscando Aquí viene la salida Buscaba Conectar Ahí Barbosa Ya se tardaron Por el centro Puede venir Buscaba la Pantera Ya llega Efraín Ahí está Álvarez Mandando el centro Queda la pelota La deriva Nadie la puede sacar Ahora sí Ya la termina Reventando Hasta la mitad De la cancha Bueno pues Nada Nada todavía puede Aprovechar El equipo Rojinegro Ella en el pelotazo Parece muy larga No va a llegar Hugo Te escucho En Carl's Jr. Hace aproximadamente 10, 12, 15 minutos Altamente favorables Al equipo de Cholos Se ve bien acomodado Bien compactado Corta circuitos de juego Colectivamente ha hecho El plan de juego Que seguramente había sido descrito En la charla técnica De parte del Piojo Herrera Individualmente Sin duda me quedo Con el partido De Kevin Balanta Que presentación tuvo Factor clave Con esas dos Grandes intervenciones Defensivas En el primer tiempo Y en el segundo También muy muy Míralo Ahí está otra vez Muy concentrado El balón para mover La pelota Está Aparece Álvarez Esta puede ser La última para Cholos Subcampeón del mundo Tocó el balón Con Titi Rodríguez Y acá Efraín Le puntean la pelota La cobertura Es de Robles Que manda La esférica Zona donde recupera Por acá Jeremy Márquez Se está acabando El partido Salcedo Y el Atlas Y Cholos Empatando Zapata Levanta la cabeza Juan Manuel Mete cambio De frente Ojo acá La cobertura En defensa Resulta buena Y aparece Kevin Balanta Para despejar Nos vamos a ir Con el 0-0 Salcedo Sí Esa es la sensación Que queda Atlas mejor En la posesión De la pelota En el primer tiempo Sin embargo Por momentos Es una posesión estéril En el segundo Mejoró Sobre todo A partir de algunas Modificaciones Del cuadro De Cholos Pero tampoco Generó Casi nada Hacia la portería De Camilo Centro de Murillo Tapado Será correr Y la fiel Y la fiel se mete Puede ser la última No me digas Que va a regresar A lo Atlas En el Jalisco Vendrá cambio De Cholos Vendrá modificación De Cholos Máfer Hay dos jugadores Está Eduardo Armenta Número 19 El 22 Carlos Valenzuela Pero me parece Será primero El córner Y vendrá la pelota parada Y el vamos Vamos La cadera El Jalisco Ojo que así le gusta Ganar en ocasiones Al Atlas Si se van a llevar A cabo los cambios O no Pues mira Ya sabemos Que Sale Domingo Blanco Con el 27 Y Lucas Rodríguez Con el 11 Gracias María El librito Y ahí van Paso Gallina No se hacen cambios Sin embargo Entendiendo Que es pelota detenida Y que salen dos jugadores De talla baja Ahí es donde Seguramente Se puede llegar A justificar Porque hace ingresar A dos Que tienen Muchas mayores Capacidades Para defender Esta última Venga Peter Viene el tiro de esquina Señores Para el equipo De Los rojinegros Del Atlas Y los cambios Bueno pues ahí están Realizándose Viene el centro Va cayendo la pelota Quien sale Es Chuy Corona Y terminan Reventando Otra vez Tijuana Sacando lo que puede Buscando arriba Que aparezca algo Cerrando el partido Y Camilo La vuelve a poner Del otro lado A ver Golpe de cabeza De Nico Nico Díaz La busca Ríos Por arriba La trataba De meter Otra vez A sacar Esa pelota Y se termina El partido Ni hablar No hubo gol Para ningún lado Empate A cero Gol Es un puntito Apenas Lo que alcanza Lo que alcanza Era sumar Estos dos equipos No cayó El gol Y esto Pues no gusta Para nada La afición rojinegra Presente en el Jalisco Señores Hacemos la pausa Y regresamos A los comentarios Finales Háganla La afición rojinelle